Espérate que estoy acá. Estamos en directo. Ok. Joa, estamos con la luz muy oscura. Ah, está perfecto. Estamos por acá. Mucha gente. Hablando de los guerreros, me aburran. Ya, ¿cómo mucha gente? Sino que me empiezan a hablar de los guerreros. Ok. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me está poniendo? ¿Qué? ¿Qué te están poniendo? Ah, espérate. Estamos eliminando. Que me hice mi... Un segundo. Espera que se esté... ¿Estamos ahí, amigos? Sí, ya estamos ahí. Esperamos, esperamos que sigan conectando. ¿Cómo están, amigos? Candy Crush. No, yo no jugué a esa vaina. No sé ni qué es. No tengo idea. Ese es para los que se rascan. Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para rascarme. Ok. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vayan conectándose. Pasa la voz. Trae la canchita. No te lo puedes perder. Llama a tu amigo. A tu chiqui. Este chiqui, ¿no? Los chiquis. Pero ya te he dicho que también pueden entrar viejitos, calvitos, operados de próstata. Todos pueden entrar. Todos pueden entrar. Todos. Pero también pueden entrar las mujeres. No pueden. Tienen que. Tienen que. Porque realmente... Bueno, tú me acabas de regalar este libro que lo voy a leer hoy día. Lo voy a leer hoy día. A ver si ya de esta forma encumbra el 2023. Por favor. O sea, se va a volver master. Master coach. Una extensión del coach. Sería increíble. Feliz domingo, dice. Y puede ser con ese tema un show. A ver. Gracias. Bienvenidos. Pasen la voz. ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están los varones? Pronúnciense los varones. A ver. Quiero primero agradecer a Johanna por esta presencia en este live que nos vamos a divertir mucho. Pero sobre todo nuestra intención es ayudar a sanar. O sea, varones no huyan. Estén presentes. Por favor. Nuestra intención es que nos escuchen. Por favor. Nuestra intención es que nos tomen mucha atención. Porque luego va a haber otro live más adelante donde voy a hablar de cómo aman ellas. Ok. Pero hoy día le tocó al turno a los varones. Entonces, porque todas las chicas quieren saber. ¿Hay algún ser de luz? ¿Algún varón por ahí? Mira, Enid, Ros, Andrea, Nelly, pura mujer. A ver. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Se escondieron o todavía no se recuperan de que ganó el Real Madrid? ¿Cómo está? ¿Todavía no se recuperan de la felicidad? Ay. Que mira, no es. Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¿Dónde? Miguel Araníbar. Buenas tardes. Renan también. Sí, hay dos. Chicos, por favor, entren. Por favor, llamen a sus amigos. Honren al género masculino. ¿Dónde están los varones? Ya están entrando, mira. Están entrando. Entren, chicos. Ahí está entrando, Jonata. Francisco. Presente, dice. Presente. ¿Dónde hay otro ser de luz? A ver, varón, ¿dónde estás? No te corras. No te corras. No huye. No te voy a hacer nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi sobrino. Ok. Está mi hermano también. ¿Otro hombre? ¿Dónde hay? ¿Dónde? Están entrando. Están entrando. Eso. Muy bien. Ok. Entren. Vamos. A ver si nos tienen miedo, ¿no? Porque la mayoría nos tiene miedo. A ver. Ahí hay otro. Estaba camuflado. Ahí está. Yo te vi, David. Ahí está David. Ok. Pedro. Ok. Ok. Después dice acá. Grecia. No es Grecia. A ver. Antonio. Ya más de 10 varones es un logro. Quiere decir que siempre ven mis live y se hacen los tercios. Pero bueno. Que siempre te ven pura mujer. No. Siempre entran. Entran un montón de empresarios. Entran hombres y los que más les importa es ver la plata. Pero bueno. Ya. Entonces. Arturo Ramírez. Yo no tengo miedo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Es una tarde para sanar. Bueno. Vamos a hacer un preámbulo. Este libro. Este libro salió el 2011. ¡Azul! Le cuento. Ya tiene muchas, muchas ediciones. Esta es la versión chiquita, Puket, para cuando te vas a la playa. ¿Cómo no lo leí en esa época? ¿Cómo no lo leí en esa época? ¿Cómo no lo leí en esa época? Muy bien. Si es pasado lo que ha pasado. No ha tomado una gota de licor. Es su estado natural. Obvio. Entonces. Tú sabes que fue bien difícil hacerlo. ¿No? Porque yo. La mayoría de mis amigos son varones. Pero tenía que hacer un grupo focal. Con varones. Para ver qué tipo de amor había. Claro. Y le mando un abrazo y un saludo a mi querido amigo Cristian. ¿Te vieron? Me ayudó. Y me dijo. ¿Sabes qué? Rosa María. Hacemos un grupo focal. Un saludo para Abel. Manuel. Toda mi mancha. Todos mis amigos de cómo aman ellos. ¿Varios están aquí? ¿Ya? No. No. Está en el del infiel. Hay una vez que no puedo decir su nombre. ¡No! Sí, sí, sí. ¿De verdad? Claro. Tengo el máster, máster. El máster de los infieles. El máster está acá. ¿Te lo ves ya? No, no. No, no, no. ¿Y yo lo conozco? Me pone acá. No, no lo conoces. No, te muestras a la izquierda para que se le vea. Ya, ya está. Ya, ya te pusieron. Ya, ya está. Ok. Entonces, bueno, fue difícil. Hice un grupo focal. Donde participaron muchísimos caballeros. Lo mismo hice con cómo aman ellas. Y bueno, el resultado, después de varios estudios, fue este libro. Ok. Entonces, Joana, empezamos con tus preguntas. Aquí estamos las 10. A ver, para empezar, varones, el amor evolucionado. Vamos a incluir el amor online, el amor tecnológico. Bueno, que ya sé que te cansa, ya sé. Pero vamos a hablar de qué está pasando con cómo aman ellos. Ok. ¿Están entrando más varones? Entren, ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Energías positivas, José Palacio. Mira, dile a Tani que me des cita. Oye, ahorita no sé dónde cita. Se me endora. Ok. Endora. Endora ya, ok. Bueno. Son los maridos psíquicos y la vida también. Aquí está. Aquí estoy. ¿Me perdiste? No, pues nunca me tuviste. Aquí está. Eso no está sus climas astrales. Ok, ok. No se hable. ¿Dónde estamos con los anillos de Anita Gema? La Anita Gema, sí, ahí está. Porque para que Mercurio no nos reviente. Ok. Protegibilidad. Gracias, Laurita. Bueno, entonces, vamos a empezar. Cuéntame, Joa, ¿qué tenemos en el primer tipo de forma de amar? Dice así. Hombres que se vengan del desamor, todas pagarán. ¿Te ha pasado, Joa, que te has encontrado con un chico que de repente en el pasado le metieron los cuernos? Ya. O de repente la chivola más bonita del colegio le dijo que no. Choteado, maltratado o engañado. Entonces se quedó traumadito. Se quedó traumadito y para él el amor le destruyó el corazón y salió a matar después, a vengarse de todas las figuras femeninas. Ya. Sí. Me ha pasado hace unas tres semanas. Sí. Primicia, Perú. Porque no lo sabía. ¿Así? Sí. ¿Te pasó? Sí, 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 sí. Ah, ¿es ese era? Sí. Ah, bueno. ¿Ese era? Sí. Sí, sí, claro. Ah, bueno, pero yo pensaba que eso era alguien de atrás. No, 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 no. Claro, o sea, me ha pasado que me he encontrado con una persona que no veía hace mucho, mucho tiempo y esta persona había cambiado muchísimo, ¿no? Y esta persona, no es la que ustedes están pensando, es otra persona. Y es este, y claro, tuvo una relación tormentosa, se pudiera decir. Esa es mi éxice. Dice, bueno, por Mercurio Retrógrado, viniste con la lección kármica de regresar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Te trataba mal? No, no, no me trataba mal, sino era, esto, ¿sabes qué? Esto es que te calientan la oreja. No, no, a ver, son dos tipos diferentes. A ver, atención. No. El caso de todas, de todas pagarán, lo puedo decir, lo puedo decir públicamente. Ya, dilo, porque no es mi caso. No sé, se está apagando la luz, estamos oscuras. No, 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 a ver, espérate. ¿Por qué estamos oscuras? ¿Por qué hablaste de eso? No, tú, 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 tu luz, tu luz, tu luz. Mi luz está ahí prendida. No, pero la otra. ¿Cuál otra? No sé, se bajó esto, no, mi compu no. Es tu Mercurio que te persigue mal. Mira. No, es tu Mercurio. No, mi Mercurio está bien. Tu Mercurio, horroroso. ¿Qué pasó? Espérase un ratito, espérase un ratito. Estaba prendida. Un ratito, un ratito. Y eso que no está en Dora aquí, ¿ah? No se abre en Dora. No vengas en Dora a mi casa, por favor. A ver, espera. Mi casa hay lo suficientemente urano para quedarse aquí también, por favor. A ver. ¿Y por qué se ve la luz? ¿Qué fue? No creo que se ha bajado esto, a ver. Sí, se ha bajado. Súbelo, 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 súbelo. ¿Dónde lo subo? No, espérate. Qué raro. A ver. No, es tu pantalla. Entonces, se ha ido la luz. Es tu pantalla. Mi pantalla está perfecta. A ver. El Mercurio retró. ¡Help, Paula! ¡Help! Pero si se nos ve. Entonces se nos ve súper oscuras. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? No he hecho nada. Espérense. No sé qué hacer. No, pero estábamos muy bien. Hasta que viene un chocarrero. Así, así. Si no se burla. Perdón. No sé qué está pasando. A ver. Es el Mercurio que te corres. Y ahora sí. ¿Qué fue? No, igual. Igual está. ¿Qué hay? No sé. Y ahora sí. No sé. Yo creo que se está oscureciendo. Ah, el día está oscureciendo. El día. Se prende la luz que yo hago. Pero hay muy poca luz en mi casa. Bueno, igual. Prende la luz. Y ya, dice la otra. Prende la luz. Se le cayó el... Las gafas, las gafas. Las gafas. Ya le subí el brillo a la laptop. Torta. La laptop está corriente. Pero igual. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Así como tú te pasó allá en Cartagena. No me vas a acordar. Pero bien fácil. Le vamos a poner el brillo del móvil. Entonces... ¿Viste? Le ponemos... Chambal. Te burles. Ya pon el tuyo. A ver, el video móvil. O sea, acá. ¿Qué pasó? No creo que hay de mucho. Algo. A ver, espera. Ya tú ponte el tuyo con el mío. Con mi cara. Me cego en los ojos horriblemente. Bueno. No importa. Vayan entrando, por favor. Vayan entrando. Y esto es lo que hay. ¿Ok? ¿Sabes qué? Tú y tu Mercurio. Saca, 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 saca. Come, come el pastel. ¡Ey! Es un Mercurio. No, no soy yo. Es ella porque ella tiene Quirón encima. ¡No! Tú tienes la luna en Aries. Yo no. Ay, pero. La luna es culpa. Dice, ponle la luz más directa del de acá. Tienes que bajar un poquito de este. Ya. Baja. Pero primero voy a darle un bocado a esto porque me estoy muy lejos de hambre. Se está comiendo pastel. Este. Y me invitaba. Ella me atrevió tan linda. Ya, espérense un ratito. Un segundo, un segundo. Pero cuéntame la historia. Accidentes mercuriales. Ya, les estaba contando. Sí, bájalo un poco. A ver. Pues. Un poquito más, 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 más. Más eco. Bueno, ahí. Un poquito más eso. Sí. Bájalo acá. Bájalo acá. A ver. O acá, acá, acá. No quiero decir otras cosas. Sí, ahí está bien. Espera, te muevo la silla. Ya. Estamos haciendo todo. Uy, porque tenemos unos aparatos modernísimos. Ya, bueno. Nada, está perfecto. Ya. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, Joa. Está bien, ya. Estamos creciendo el video. Ya está, ok. Sí, bueno, seguimos. Les contaba que, bueno, no soportan así. Les contaba que este caso, todas pagarán. Un abrazo para mi querido amigo Cristian Rebeiro. ¡No! Esa historia. Ya pechuga nomás porque él ya sabe que está ahí. ¿Qué? Él ya sabe que está ahí. No, 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 no. Yo no voy a qué. Tú lo sabías, ya sabes. ¿Qué, qué? Bueno, lo que pasa es que en algún momento, como todos los seres humanos, Cris tuvo una desilusión, pues, ¿no? Fue una desilusión, se portó bien y por ahí no le pagaron bien. Entonces, dice, es porque estás a contraluz, cierra cortina a tu espalda. No tengo cortina. No hay cortina, Paula. No hay cortina. Es lo que hay. En mi casa no hay una sola cortina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese episodio entró en una crisis existencial y le puede pasar a muchos chicos, ¿no? Que los han engañado o en algún momento una chica les ha pagado mal y se quedan con una rabia y un rencor contenido. Claro. Entonces, cuando pasa el tiempo, dicen, ya no me va a volver a pasar esto. Se quedan así despechados y comienzan a salir de repente con una, con otra, pero simplemente no quieren, no quieren enamorarse o consideran que no se debe volver a enamorar. Ya. Pero no caen en cuenta que en el camino de esa situación dolorosa están haciendo daño a otras personas. Claro. Porque de repente conocen a una chica. Que tienen lindas intenciones. Que tienen lindas intenciones, que sí se engancha y entonces la chica tiene que pagar el precio de la frustración, de los problemas emocionales, de ese vacío y no es justo, ¿no? Entonces, así que ya lo saben, aquellas personas, aquellos varones, amigo que me estás viendo, ex de Joana, que nos estás viendo, sánate pues. La mejor forma de sanarte, ¿qué le recomendarías tú a un hombre que le han, que le han dado mucho, mucho palo en el pasado? Uy, pucha, paso, terapia, definitivamente, terapia, ¿no? Pero aparte de terapia, algo un poquito más fácil, o sea, para ir empezando. Que se desahueve, ¿no? ¿Qué temas me puedes decir? Bueno, ¿de cómo amas de ellos? Que no todos somos iguales, ¿no? O sea, no todos somos así. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pasa que tienen que aprender a perdonarse, tienen que aprender a perdonar, y sobre todo entender que tú no puedes elegir de blanco a una mujer, y tampoco un hombre, pero el programa de hoy es Cómo Homen Ellos, varón que me estás viendo, tú no puedes escoger de blanco a una mujer para soltar tus venganzas y tus frustraciones por lo que te hizo otra chica. Que no te agarre, pues, de un bull, ¿no? Es claro, que agarra de un bull, ¿ok? Y me dice, ¿qué le pasó a Cristian? Lea el libro. Lea el libro, lea el libro. Pero es eso, ¿no? Claro, te pasa algo tan terrible que de pronto sientes que todas somos iguales. Todas. Y te vengas contra todas. Pero hay hombres que no se sanan, ¿eh? Hay hombres que no se sanan. Bueno, Cristian Sanogra, gracias a Dios, está muy bien con mi querida amiga Yanela. Sí. Mi amigo es bueno, pues, porque él iba a la procesión del Señor de los Milagros, él usa su detente. Tienes que rezar también. Rezo un motor, ¿no? Sí, sí, iba a la Lupita, ¿no? Entonces, este, se sanó rápido. Mucha madre. Bueno, ahora te toca el segundo caso. Ah, su madre, qué miedo me da. Qué miedo, a ver, a ver, a ver. Hombres que no consiguen un amor, dice. Todas me dicen que no. Ya. A ver. Todas me dicen que no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué tipo de hombres les has dicho que no? Así, sincera, recontra, sincera, sin filtro. ¿A qué hombres les has dicho que no? Atentos, varones, atentos. No me puedes preguntar eso. Sí, te puedo preguntar. ¿De verdad? ¿A qué hombres les has dicho que no? ¿Por qué a un hombre les has dicho que no? Bueno, ya, por varias cosas. O sea, voy a empezar por la que. Pero, ¿cuál es ese al que siempre le vas a decir? Ya, uno que, es que, es, me avergüenza. No, dilo. O sea, alguien que no se baña. Ya, a un cochinito. Para ser claro. Por ejemplo, o alguien que. Deshacíamos. Yo siempre me fijo en los zapatos. Totalmente. Ya, o sea, yo veo unos zapatos sucios. O sea, y. Y tu cabeza buena. Mi cabeza explota. Dos, que coma mal. Que no sepa comer. Ya, sucios y sin modales. Sin modales. Y desprolijos. Y desprolijos. O que me deje y me diga, brother. O sea, que me diga brother. Ya, como si tú fueras su brother. Como si no fueras una dama. Exacto. Pero un pata y no fuera una chica, ¿no? Sin embargo, yo voy a explicarles a los choteados. Si hay un choteado aquí presente. Tómame atención. Escúchame choteado. Choteado. Escúchame choteado. Ya. Escúchame choteado. Primer punto. Efectivamente. Tú te puedes poner ropa de marca. Tú te puedes arreglar bonito. Pero si tú. Yo para empezar. Aquí les he dicho que no. Al margen de lo que tú has dicho. Que los zapatos. Para mí alguien que huela mal. Ya. Olvídate. Olvídate. La cruz de motupe encima. No pasa nada. Entonces. La cruz de motupe. Entonces. Tienen que bañarse. Ahí está. Dice Jessica. Desaciados. Tienen que bañarse. Así como invierten en un iPhone. Vayan al dentista. Por favor. Ahí está. ¿Ves? Los dientes y las uñas tienen que estar super bien. Totalmente. Totalmente. Bueno. En general desaciados. Eso de que el hombre cuanto más feo, más hermoso. Las wiflas. O sea, no es cierto. O sea. Tú puedes estar con un chico. Un pata. Un señor. Un caballero. Que tenga un pantalón. Un polo. Un zapato. Subirte bien limpio. Pero limpio. Pero limpio. ¿Verdad? Ya. Ok. Ahora. Y si te esmeras, mejor. Ya. Entonces. Ese es un motivo por el cual te van a decir que no. El segundo motivo es en que eres una persona que no sabe arreglarse. Porque también están los caballeros que no saben sacarle el mejor lado a su masculinidad. Y por ejemplo, ahora están de moda los peinados Lurigancho Spa. A mí son. Es que depende. Porque para que vaya ese peinado hay que ver la cara, ¿no? Claro. Porque no siempre la cara va con ese peinado. No, no, no. O sea. Claro. Parece pues este. Que esto. Parece que me estoy yendo a una zona donde me van a saltar. Así es simple. Depende de la cara. Dice. Yo soy feliz solo. No creo. No creo. No creo. Bueno. Seguimos. Por otro lado. A los resignators. Otra cosa que también puede hacer que te digan que no es el hecho de ser pegajoso. Pegajoso. O sea, ¿a ti no te ha pasado que conoces un chico? Ya. Pero ya, a mí sí me ha pasado. A mí me encanta que sea pegajoso. No, no. Pero ya, una cosa es pegajoso y otra cosa es que, ¿cómo te puedo explicar? ¿Celosos, posesivos? No, eso ya es cuando estás con el chico. No, no, no. No me entiendes. O sea. Ah, cuando recién conoces a alguien se está pegoteando. No, 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 no. Pero los adjetivos calificativos, o sea, la forma en la que te corteja, es demasiado melosa cuando apenas te conoce. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¿Me entiendes? O te dice así, por ejemplo, ¡ay, mi reina! Porque tú eres el no sé qué. No, no. Y tú dices, pero este, yo no lo conozco ni en feria. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué te formó? Sí, ¿no? ¿Qué le pasa? O de repente te, o sea, y me vas a decir, ¿por qué no se entiende? Me va a decir un varón. Bueno, vamos piano, piano. Tú no puedes ahogar a una persona si la estás conociendo. Un salamedo, dice. Demasiado salamedo. Claro, porque ya no confías, pues. Claro, porque no solamente ya no confías, sino que te parece demasiado sospechoso y te parece manipulador. No, y además es como que, ¿qué intenciones hay detrás de todo lo que me estás diciendo? Lo que te están calentando la oreja, ¿me entiendes? Te están diciendo cosas. No, pero aquí tenemos otro tipo, es lo que tú estás diciendo. Entonces, y otra razón por la cual te digan que no, es algo que se llama no tienes carisma. Porque estoy hablando en serio. Es una rata. No se rata, es la verdad. Hay gente que no tiene carisma, así decirlo. Sí, el carisma es la capacidad que tiene el ser humano de ser agradable. ¿Por qué te ríes? Sí, es verdad. Hay gente. ¿Y qué hace el pobre ser que nos está mirando en ese instante? Pero trabaja en su carisma. Pero ¿cómo trabajas en tu carisma? Bien fácil. Para tú trabajar en tu carisma tienes que tener buen tema de conversación. Ok. ¿Qué hablas con un pata que te dice, oh, chuchera, aló, aló, aló? No, o sea, ¿qué voy a hablar con ese hombre? O sea, ¿de qué? Van y ve, ve, ve. O sea, ¿qué voy a hablar con ese hombre? A ver, ¿me puedes explicar? Gente sin carisma. Gente sin, se ponen de risa. Pero es la verdad. Los que caen chinches. No, ¿qué voy a hablar con un hombre que es arrogante? Porque puede ser empresario, lo que tú quieras. Pero no me provoca, hasta su voz me molesta, ¿ok? Hasta su voz. Entonces, repito, no me gusta la copas amarra ni el zapato. Bueno, entonces, se ríe, pero es que el carisma tiene que ver con el saber conversar. Ya. Que tiene que ver, mira, por lo menos un trocito de cultura. No te pido que seas elisten, pero así pues un trocito chiquitito, ¿no? Por lo menos tengo una linda sonrisa, dices tú. No, pues no con la sonrisa no con nada, pues solamente, o sea, o sea, necesito que tenga un poquito, así, un pelito de conocimiento, ¿ya? No, claro. ¿Ya? Y en tercer lugar, la voz. Aquí voy a hablar de algo súper importante, en lenguaje no verbal, lee mi libro, miente, me seco. Uy, sí, pues. La voz se denomina, tú que haces teatro, se denomina para el lenguaje. ¿Ya? Ya. Y yo te digo que no me voy a burlar, pues hablando como terapeuta, yo he tenido pacientes en consultorio, tuve a un muchacho que le mando un abrazo, ahora está mucho mejor. Pero yo digo, Dios mío, qué pruebas de fe, el chico tenía voz de Drupi. ¿Ya se escuchaba Drupi? ¿Qué haces así? Ah, una cosa así. Exacto, exacto. ¿Qué haces así? Ah, exacto. ¿Qué haces? Me muero, me saco un hombrecino. Ya, bueno, es en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, que hay hombres que tienen voz de Drupi. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, nacieron con algún problema, o sea, con un tema de actitud y tienen que aprender a llevar, tienen que ir a un fonólogo. Ah, claro, un foniatra. Tienen que ir a un foniatra, un fonólogo. Sí. Ok, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice acá? No, no, un hombre de un pata que tiene una voz un poquito como un timbre de voz. Exacto. Entonces, aunque tú no lo creas, todo ese tipo de cosas genera un efecto en el sistema nervioso central. ¿Qué te ríes? Si el amor es un tema, ¿tú te imaginas que estás con un pata en una situación? No le voy a decir eso, pues. No sé qué cosa estás haciendo, ¿qué dijiste? Que te afecta el sistema nervioso central. Escúchenme, tu voz está afectando mi sistema nervioso central. Necesito que te vayas, por favor. Oiga, tú eres la que alimenta esa maldad. Yo no, yo no, yo no llego a tanto, ¿ok? Entonces, se orinan de risa. Pero estoy hablando del carisma. Entonces, varones que me están escuchando, trabajen en su carisma. No me interesa que se pongan los politos de Arnold Schwarzenegger y se van al gimnasio, pues, y caminan como Robocop. A ver. Los que se sienten feos. O sea, esos son los que de repente, paga la cara, o sea, la cara no pega, pero paga el cuerpo. Ah, pero, claro. Músculo, músculo. Entonces, bueno, el músculo se muere y se cae también, ¿no? Entonces, y mucho más, si es inflado y es falso. Entonces, de nada me sirve tu músculo si no tienes carisma, ¿ok? Si no, ¿ok? Si no brillas. Exacto. Porque, mira, cualquier persona puede ser, de lo más humilde, puede ser atractivo si es que trabaja su parte interior. Yo conozco gente que incluso, mira, incluso no siendo agraciados físicamente, el carisma lo es todo. Por supuesto. Se llama luz. Se llama carisma y simpatía. Yo conocí. Además, el amor de mi vida no es una persona agraciada, pero tiene tal carisma. No, 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 no es que sea feíto o bonito. Simplemente no es hermoso. Ya. Pero el carisma que tiene es lo mismo. Lo es todo. O sea, simplemente es encantador. Ya, te puedo entender. Y eso es así. Bueno. A mí me mató. O sea, yo dije. Te mató su forma de ser. Me mató su forma de ser. Me enamoré. Al mil por ciento. Ya, ahora sí. A tal punto que yo le veía el más churro del mundo. El más churro del mundo. Pero es carisma, ¿no? Carisma total. Y yo les cuento. ¿Qué te ocurrió? Te voy a mostrar. ¿Lo me ocurrió? Sí. ¿Y ahora qué carajo hago eso? Tienes que doblar para acá. ¿No? Te moviste. ¿Qué hago? Le haces así. Con carisma. ¿Así? Sí. 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 Ahí está. Ahí está. ¿Sí, no? Para que se te vea. Sí. Esta es la maestra, esto. Con carisma. Con carisma. Ya, bueno. Ok. Bueno, mira. Mira esta foto y saca tu línea. Blue Moon. Gracias por ver. Mira, mira esta persona. Te vas a quedar helada. No me asustes. No, no te asustes. ¡Ay! No te asustes porque... Son las arenas, ¿no? No, porque en paz descansa. No, escúchame. Son las heridas necesarias. ¿Ya? Bueno, mi querido Jorge Salazar. Pero qué cara más divertida. Que en paz descanse. Claro. Que fue un maestro en la crónica policial. Ya. Cuando estábamos en la universidad, tiene una cara pues muy lúgubre. Claro. Tú sabes que le pusieron de chaper cochero el diablo. Parece cochero del diablo. Claro. O sea, que en paz descansa era el crack del... Pero la sonrisa. Fue una persona con la que yo trabajé en temas policiales. Coco, que en paz descansa y estés viéndonos. Coco tuvo cuatro esposas. ¡Por eso! Ya. Una más brillante que otra. Claro. Y guapísimas. Claro. Entonces, lo que tenía Coco era cultura y carisma. Uf. Entonces... Ya le hiciste. Exacto. Ya le hiciste. Exacto. Entonces, deberíamos abrir una academia de carisma. Para los varones que tienen que trabajar en sus habilidades blandas, en su lenguaje verbal y no verbal. Genial. Voy a... Ah, por supuesto. Voy a fundar una escuela para... Por supuesto. Con Carlin. O tú puedes hacerlo con Galdós, que también ese es un cruel. Carlin tiene alto carisma. Sí. Ya no sube más. Ok. Entonces, pasamos al otro. Por favor. Acá, el tercero. La buena Mickey Mouse. A ver. Pone acá el otro. Imagínate. Imagínate lo rico, lo que has hecho. Imagínate. ¡Oh! ¿Qué toca? Hombres que aman a dos mujeres a la vez. Ok. Las quiero a las dos. Esos son casos de consultorio patológicos, te cuento. Pero a mí me ha pasado, pero yo sé que hay dos personas a la vez. ¿A ti te ha pasado? Tienes la luna en Aries, pues. Aries es Marte, la lanza. Bueno, y has criado a las dos. ¿Y cómo se quiere a dos a la vez? Porque a uno lo puedes querer con apapacho, con cariño, pero ¿a quién amabas? ¿No amabas a ninguno? No. Entonces no me fastidia. Ya, ok. Entonces me salvé. Tomen atención. Me voy a comer. Aquí entran estos varones, atención varones, que no comen ni dejan comer. Así de claro, como el perro del hortelano. Este era el caso de una dama que se había enganchado bien fuerte con su ex esposo. Pero su ex esposo era infiel, patológico. El esposo la deja y después de que la deja, se mete con otra persona. Él. 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 Él se mete con otra persona. Se va a vivir con otra persona. Pero a pesar de que se va a vivir con otra persona, cada cierto tiempo venía a hacerle el mantenimiento sexual a la ex esposa. Pero ¿por qué te ríes? No entiendo. ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. No que. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mira tú. Claro. Venía a hacerle, o sea, vamos a hacer mantenimiento. Pero ¿para qué lo hacía? Para que ella no se acueste con otro. No intime con otro. Entonces es un tipo de maldad, es un tipo de psicopatía afectiva. No, eso es una maldad horrible. Pero por supuesto, pero el hombre que hace esto no quiere que ella, no tiene una dependencia efectiva, no soporta el reemplazo, no soporta el rechazo, no soporta el abandono, lo explico en mi libro, pero además de eso, lo que hace es impedirle a como del lugar que ella tenga otra pareja o tratar de estropeársela, ¿ok? Y la acosa, la persigue, la molesta. Entonces estos hombres tienen una patología. Oye, y sabiendo que no va a estar con ella. Sabiendo que no va a estar con ella. Y te cuento algo más. Oye, rata, rata infeliz. Te cuento algo que es trágico, ¿no? Porque sí se lo voy a contar. Todavía ha pasado. Te voy a contar lo que sí es trágico porque lo he visto en consultorio, que fue muy penoso. Yo atendí a una señora hace algunos años antes de la pandemia. La señora tenía cerca de 60 años y la señora estaba perdiendo las habilidades cognitivas. Estaba teniendo problemas para hablar. Entonces a la hora que yo miro la carta astral, le digo a su hijo, tu mamá va a entrar en un proceso de demencia senil adelantado. Pero ¿sabes cuál era el asidero, el motivo? El esposo la deja, la deja y se va lejos, se va al extranjero, arma una vida nueva y se casa con otra. Pero estando casado con otra en el extranjero, la llamaba todos los días a decirle que se había arrepentido. ¿Qué? Y ella comenzó a salir con otro hombre después de dos años, trató de rezar su vida como era lógico. Pero igual él la llamaba y tuvo la maldad de decirle, espérame, que yo me he equivocado. ¿Qué? Y escúchame bien, es un caso real, pero como la vida es tan extraña y hay esas paradojas de cárnicas, pasa un tiempo, pasa un tiempo y este señor enferma, enferma seriamente, enferma seriamente y el hombre muere. Y ella cuando él enferma quería ir a verlo al extranjero y bueno, él termina muriendo de una manera bruta de unos infartos cerebrales, joven, joven y ella hoy en día ha perdido gran parte del sistema cognitivo. O sea, ya apenas puede reaccionar, apenas puede hablar. Es un caso súper dramático, pero yo se los cuento porque es real. Entonces es más grave de lo que ustedes creen. O sea, varones que me están viendo, no puede ser que exista gente, porque también hay mujeres que lo hacen en programas de hombres. No puede haber un hombre que no te deje ser feliz. Y si tú, dama que me estás viendo, existe el ex que te llama cuando tú estás saliendo con alguien, mamita, agarra el bloqueo y bloquea. Y bloquea. No, pero es que yo quiero preocuparme por ti. Mentira. Lo que es, es un psicópata afectivo que está tratando de anular tu vida personal, tu vida sentimental por egoísmo, porque no come ni deja comer, porque desde su óptica él tiene que estar pendiente de ti, tiene que ejercer un control. Y por eso es que el libro se llama, y en ese caso las quiero a las dos. Se han quedado medio ostensos. ¿Qué dicen por ahí? Es que qué loco. Es que nunca había escuchado una cosa así. Por supuesto que sí. Son casos de consultorio. O sea, había, ah, no, pues. Son casos de consultorio, ¿ok? Muchas gracias a la gente que está haciendo donaciones, pero escúchame lo que le... No, no están haciendo donaciones. Se han ayudado a tener donaciones. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? Hombres que han sido tan golpeados que terminan generalizando la respuesta a todas las mujeres que son malas. Sí. Y curarse chicos. Exacto. Entonces, a los varones que están viendo este live, por favor, les quiero decir eso, ¿no? Que tomen conciencia, porque no solamente tienes que haber estado casado. Tú puedes tener... Yo conozco chicas que están de novias. Están de novias por casarse. ¿Ya? Y el ex, como la... Vamos a poner que ella descubrió que su ex la engañaba. Ella lo deja. Ya. Pero como ella ahora se va a casar, la llama y la llama y la llama y la friega y la friega porque tiene un sentido de pertenencia sexual. Bueno, pero ahí el tema sería que ella lo bloquee. Exacto. No, pero vamos, ok. A la conclusión que llegamos en psiquiatría con Ricardo Chirinos, que es que el doctor con el que yo trabajo hicimos, yo hice error sentimental de nuestros casos. ¿Tú sabes por qué un hombre cuando tú lo cortas te escribe y te escribe y te escribe? No, dime por qué, por favor. Porque cuando tú le contestas hola a las dos de la mañana, eso le da, le genera sustancias en el cerebro que hacen que baje su ansiedad. Como cuando tú vas a comer chocolate, que a ti te encanta el dulce, ¿no? Entonces chocolate, lo que sea. Y de pronto estás con tu dosis de pastel y entonces si tú contestas, esa persona se siente complacida químicamente en su adicción, es como si está probando su trozo de droga. Me ha contestado, me ha contestado, se ha sigo estando en su cabeza, me ha contestado, me ha contestado. Entonces está alimentando esa ansiedad y tú se la has de alimentar. Tuve una alumna en la universidad que rompe con su novio y me dice Rosa María, no sé qué hacer. Y yo le digo, claro, él te llama todos los miércoles a las cuatro de la tarde. Y me decía, sí, todos los miércoles a las cuatro de la tarde me llama, manda un WhatsApp. Pero además le contaba cómo le iba con la nueva novia. Y mi alumna, torombola, por dársela de superada, yo lo escucho y le da cacasena. Bloquéalo, ¿no? Hasta que cuando ella lo comenzó a bloquear, hasta que cuando ella siguió mis pautas y le dije, mándalo por el tubo, el fulano se apareció en la casa. ¿Qué? Se apareció en la casa de ella y le dijo, es que yo no te he olvidado, pero ya estaba con la otra. Entonces quiere decir que también hay amores dependientes adictivos, son adictivos, porque es como consumir droga, marihuana o cocaína y necesitan un tratamiento de psicoterapia y psiquiatría. Totalmente. Varones, ¿dónde se fueron? ¿Han muerto? Se asustaron. ¿Dónde fueron? Varones, ¿dónde están? No los veo. Se asustaron. Hello. Hola, amigos. A ver. Amigos. ¿Algún varón que conteste? A ver, quiero ver. Se han sentido identificados con algunas cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver. ¿Si pillas alguno? No, nada. Una mujer. Varones. Una mujer, están asustados. Se escondieron. Ahí estás, ¿dónde estás al lado? Acá estamos. Estamos aquí. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Están con una chelita. ¿Qué están tomando? Uy, ¿dónde están? Toma en D. Toma en D. Un digestivo. A ver. Uy, varones aquí. Juan Gómez. Aquí escuchando. Te duele el corazón, Juan. ¿Cómo estás? A ver. Me pone acá. No hay otro. Ya se fueron. Se murieron el resto. Acá me dice, por ahí están. Aquí estoy. Francisco Javier. Escribe, pues. Te pese el dedo. A ver. Alejandro Prieto. Están viendo el partido un Melgar. Ay, pero va a perder el Melgar. Pero bueno. Bueno, sigo. Seguimos aquí. Ya. Ya. A ver. Este. Perdón. ¿Qué toca? Ya. Este sea lo Laura Bozzo. Lo arruinaste a todos. Oh. Hombres que aman por interés económico. Laura Bozzo te están hablando. Lo tuyo es mío. Claro. Los vividores. Los vividores. Eso le pasó a Laura. Lo que te van buscando a la sugar mama. Eso le pasó a Laura Bozzo, ¿no? Ah, que estuvo con el chico este de los años, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Así como existen las Liliths en Clima Astral, lo cuento, que son estas mujeres interesadas, también están los hombres boscas, ¿no? Están esperando que primero te piden el carro, te cuentan cuentos. Hay mujeres que lamentablemente compran el amor. Que compran compañía, ¿no? ¿Qué dice acá? No te preocupes, Rosa María. Que mirarán la grabación. Mirarán la grabación. No, no creo que tengan valor. Pero bueno, lo escucharán en el carro, a escondidas. No, a escondidas lo van a escuchar. Bueno, entonces. Sí me pasó. Realmente lo bloqueé. Insistió como dos veces hasta que llamó a mi trabajo. Te tocó un interesado. A ti te tocó un interesado. Vizcarra debería ver tu live. Vizcarra el fiu fiu debería ver mi live. Uy, sí, claro. Y me he visto fiu fiu. Sí, gano. Pero ya, pues es cuando ya estás medio, este. Yo creo que el señor tiene muchos problemas patológicos. Pero bueno, en fin. Es uno es el caso. Bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta que un hombre es interesado? ¿Cómo? Simplemente te vas a dar cuenta que de arranque te comienza a hablar con pena y te va a decir que no puede verte porque con la justa le alcanza para el pasaje. Que está viviendo sus ahorros porque de repente por la pandemia perdió el dinero. Pero lo más importante es que rápidamente se va a querer instalar en tu casa. Y te va a contar, es que en serio, te va a contar, que como lo han contado las pacientes en el consultorio, te va a contar que le queda lejos su trabajo, te va a decir que qué bonita tu casa, que qué ambiente tan sereno. O de pronto va a tu casa y te comienza a cocinar. Es como un amo de llaves. ¿Cómo se llamaba esa serie? ¿Quién manda quién, no? ¿Se llamaba quién manda? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Tony se llamaba. Tony, Tony, Tony. Se vuelve Tony. Se vuelve Tony. Te cocina. Te cocina. Te hacen los videos al dente. Te saca la basura. O sea, se vuelve pues tu doméstico. De verdad. Y por supuesto, se trata de ser indispensable. No me ha pasado, pero conozco esos casos. O sea, sí conozco el caso de un pata que está con una chica y él no tiene nada de malo. O sea, ser el, digamos, o tener el rol de amo de casa y que sea la mujer la que salga a trabajar. O sea, eso no tiene nada de malo. Eso sucede cuando hay amor y hay respeto. Y está bien, porque es un acuerdo. Es un acuerdo, ¿no? Pero que te agarren de pavaza y haces otra cosa, ¿no? Por supuesto. De pronto, de pronto llegan a tu casa y justo llegan la hora de lonche y se sentaron y justo en esa hora tú estás con todo y se tragan toda la comida. Luego se pagan y se van. Y se van. Exacto. Y van en el momento propicio, ¿no? En el momento propicio. Exacto. Y se instalan en tu casa. Se instalan en tu casa. Porque lo que quieren es no pagar renta y generalmente tienen, bueno, hay algunos personajes de parándula, no los voy a mencionar. La verdad que no, no, no. No voy a caer así tan bajo. Ya, pero yo los observo. Entonces, hay varios, pero no, no, no. No, 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 no. No voy a decir nombre, pero tú por ahí los debes haber visto. Bueno, ¿qué haces con esos seres? Simplemente, hola, ¿qué tal? Sonríe, buenas noches los pastores. Y quiero dar un consejo a las señoras que de repente sienten que tienen mucha soledad. No. No, pues, mujer, pero tú tienes quien te invite, pues. A mí no me invitan nada. A ver, no seas mentirosa. No me invitan nada. No, sí te invitan que tú no estás aceptando porque estás haciendo tu fichaje. Este no, este sí, este no, este sí. O sea, pero hay chicas a las que no le invitan ni el té, ¿me entiendes? Estamos hablando de que hay mujeres que no las invitan. Están operadísimas por todos lados, igual no les invitan. Perdónen, damas, perdónen, ¿ah? Es en serio, estoy hablando de casos de consultorio. Hay mujeres a las que no les invitan ni un café, ¿ok? Entonces, estas mujeres, y mucho más, cuando entran a cierta edad, comienzan a deprimirse. Y creen, y creen, y creen que se van a quedar solas. Y entonces reciben migajas de amor. Sí, pero tú no te metes con uno interesado, pues. Ay, no, no hay forma. Al toque, te vas a dar cuenta porque te mandas al cacho, ¿no? Al toque, no. Entonces, tengan mucho cuidado. Dice acá, ¿qué pasa cuando hay hijos involucrados y joder la cabeza? Que no la podamos, de somos inútiles. Joder la cabeza. No la entiendo, no entiendo tu pregunta, redacta bien. Me entiendo. Sí, mira, está interesante lo que estás diciendo, pero... No entiendo. ¿Qué difícil es que dices desligarse de alguien? No es difícil, corazón. Desligarse de alguien es difícil para quien tiene un apego emocional, para quien tiene una tendencia adicta. Es difícil desligarse para alguien que no tiene un mundo propio. Es difícil desligarse para alguien que no se ama. Es difícil desligarse para alguien que no tiene esperanza en algo positivo. Es difícil desligarse para alguien que tiene un problema químico y no quiere asumir que necesita ir a un tratamiento psicopsiquiátrico. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, en algún momento yo estuve con una persona a quien le tengo mucho cariño y, digamos, esta persona, que estoy hablando hace muchos años, cuando yo era bien chivola, y esta persona era muy celosa, posesiva, controlador, machista, machista. O sea, encima era fijo, mirón, mujeriego, o sea, todo lo que él decía que... O sea, todas las de gracias juntas. Todo, o sea, todo lo que él no quería que yo, o sea, que él me echaba culpas a mí, él lo era. Ya. Pero yo no me podía separar de él. Escuchen, eso es de verdad. Yo no me podía separar de él. Y no entendía por qué no podía separarme de él. Era una cosa bien increíble. Así que dije, esta persona me está haciendo mucho daño, voy a ir donde una psicóloga. Claro. Y fui a una psicóloga, que le voy a dar un beso muy grande, a mi psicóloga, y me dijo así, mira, Giovanna, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar esto como un tema de adicción. Te lo juro. Totalmente, totalmente, como si fueras adicta a la cocaína, a la marihuana, a lo que sea. Vamos a tratar esto como un tema de adicción. Y iba, yo iba, y seguía con esa persona, y esa persona seguía, y seguía, seguía con esta, con esta. Con este círculo vicioso. Sí, era horrible, porque todos peleamos, peleamos, pero yo no podía separarme de eso. Y escuchen, chicas, ya ha pasado a mises, mis Colombia ha sido mi paciente, mis Argentina ha sido mi paciente, otras mises que no voy a mencionar han sido mis pacientes, y me acuerdo que tuve un consultor. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Fue a consultor una chica que no quería medicarse porque teníamos que hacer el tratamiento con el psiquiatra, y le dije, bueno, yo no te voy a atender, ve cómo te salvas, y cuando ya volvió otra situación, te regresó, ¿no? No, claro, o sea, yo tuve las dos cosas paralelas, estuve con la psicóloga y estuve con la psicóloga porque... Ahora, varones, varones que nos están viendo, a los hombres que generan o que tienen este tema del maltrato, pues tienen que mirarse cómo ha sido su relación con la madre, ¿no? Porque dependiendo cómo ha sido tu relación con la mamá, va a ser tu manera de amar. Tenemos ahora... Ah, pero finalmente te quiero decir que terminé con la persona. Bueno, lógico. Funcionó. Ya no aguantas pulgas. Funcionó, no, funcionó el tratamiento, o sea... Totalmente, totalmente. Dice, hombres que no pueden amar con fidelidad. De vocación infiel. Ah, ese caso, no puedo contar quién es, pero es un maestro. Es un maestro. Es un maestro, es un demonio. No, yo lo sé, sino que siempre recuerdo que me dijo cuando lo entrevisté, me dijo, bueno, para empezar Rosa María, para ser infiel, tienes que tener tu billete. Si tú no tienes billete, estás hecho, porque no puedes armar tus estrategias. Así me habló. Qué fea persona. Sí, claro que sí, ahora se ha jubilado ya por la edad, ¿no? Qué feo. Pero, pero sí, pero, pero, pero... Es un epiléptico. No, pero él me dijo, yo quiero que cuente este caso porque quiero que se sane. A ver, yo también me quiero sanar. Cuenta, pero me dijo. No, bueno, ya. No, no es la persona, pero... Es un profesional. A ver, es... Un profesional de la infidelidad. Un profesional de la infidelidad. Para empezar, existe gente que tiene una tendencia... Ah. ...an tendencia adictiva. ¿Por qué? Tiene una tendencia adictiva. No tengo idea. ¿Quién es ese? Ah, ya. Ah, no, 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 lo conozco de vista, no conozco... Ah, ya, ya, sí. Bueno, entonces, este, no, no es nadie de la farándula, así que tenga... Que es alguien profesional, profesional, pero bueno, eso no lo voy a contar. Bueno, entonces hay reserva off the record. Entonces, les decía que las personas infieles, infieles, varones que me están escuchando... Hay cuatro motivos por los cuales un hombre puede ser infiel. ¿Cuál es? El primero de ellos... ¿Por estúpidos? No, el primero de ellos es por ego, que es el peor de todos. El ego es... Lo peor. Si, mal, como dice, mal aspectado. Mal aspectado. El ego es cuando el hombre tiene la idea de contar en el gimnasio, o de contar a sus amigos... Con cuántas he estado, con cuántas he estado, o a cuántas tiene la capacidad de envolver y llevar a la cama. ¿Ok? Porque hacen una competencia de la cantidad de damas que se llevan a la cama, y si son más guapas, mejores, porque están compitiendo para ver si se sienten atractivos o no. Así es. Quiere decir que tienes el rol cazador, pero un cazador que no sabe querer y que no pretende respetar a una mujer. Perdón, varón, ¿sigues ahí? Horrible. El segundo motivo, porque un hombre es infiel, es porque tiene complejo y feíto. Así de simple, ¿no? Yo siempre he dicho que los que tienen complejo, no estoy haciendo que los que sean, que el varón que no se sienta con carisma, y que el varón que sienta que es feíto, es peligroso. Muy peligroso, porque todos los días se mira en el espejo y dice, pucha, no me pagan ni un sol por esto. Entonces va a ir a cazar, a cazar, va a ser un experto florero, para tratar de decir, bueno, lo logré, lo logré, lo logré. Y va destrozando corazones, va con una, va con otra, va con una, va con otra, y se vuelve un acto compulsivo. Ah, un acto compulsivo, por supuesto, un acto compulsivo. Y dice acá, yo soy, ¿qué hice? Carlos dice, yo no soy agraciado, pero soy fiel. Ay, te felicito, Carlito, muy bien. Por lo menos vas a ser longevo y no te va a alcanzar de próstata, qué bueno. Claro. Dice, dice, dice el adagio por donde pecas pegas. Bueno, no sé, es una broma. Sí, 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 claro. Yo he hecho mi estudio, este, aquí con pacientes. Ya. Yo siempre he hecho mi estudio, que los karmas de los infieles son o pelados, y también, estoy hablando en serio, ¿verdad? Sí, estoy escuchando. O sea, absolutamente en serio. Y coincide con un paso de Saturno, cuando Saturno pasa por su luna natal, ¡suas! Se fue la azotea, ya no hay pelo, ya. Por arriba, la baja. Ah, no sé, no sé, no sé. Y ahí está diciendo palabras mayores que no son. No, no sé, pues, no sé. Había que averiguar. Haz tu, tu foco, tú. Se les cae el techo por completo y se quedan sin techo. Bueno, pero hay tantas que son pelados que son lindos, ¿no? Ah, sí, no tengo nada en contra de los pelados, para nada. No, claro. No estoy hablando de los que se la daban de, uy, ¿qué pasó? Se prendió, no se está diciendo eres tú. Yo no soy, regresó la luz y la luminosidad. Dios mío. Y ahora te vas a apagar de nuevo, me estoy linda. Bueno, no sé, regresó la luz. Ya. Creo que el ángel de la guarda, creo que mi papá nos está viendo, se ha matado a risa y nos ha hablado de la luz. Ay, sí. Porque definitivamente no. Mi papita también. Son nuestros papás. Bueno, va, seguimos. Entonces, el otro motivo, o sea, los feos, que se sienten feos son peligrosos. ¿No sabes cuál es el problema del que se siente feo? No. Que es un chatero increíble de Instagram. Son los que se crean cuentas falsas. Ya. Y entonces gilean a las chibolas y gilean y gilean a cualquier persona. Entonces, ahí tienes otro tipo de infiel, ¿no? Luego tienes el infiel, el infiel que tiene problemas con, ¿cómo te puedo explicar? Necesita ponerse una mujer difícil de reto, ¿no? Esa que nadie, que no acepta a nadie, yo la voy a gilear. Tienes el infiel que se pone como una competencia mental. ¿Ya? Ya, ese también es peligroso. Y dale, que dale, que dale, que dale. Y se frustra terriblemente y dice que está enamorado. Luego tienes el infiel, luego tienes el infiel que obviamente es un adicto, ¿no? Es un adicto a la infidelidad. Eso, por eso. Ya, ese es distinto. Que necesita la adrenalina. No, necesita la variación sexual. Ah. Necesita cambiar de tipo de conexión sexual, de tipo de mujer. Y obviamente no puede ser, tener una fidelidad. Entonces, yo siempre le digo a los varones, realmente estar con una persona es una decisión y ser fiel es una decisión. No me vengas a decir, varón, que me estás viendo. Es que yo estaba en un momento de debilidad. Ay, no. Me sentía solo. Y salía a caminar con Miraflores. Y una chica, y una chica me escuchó. Estaba caminando justo por Red Rín, por Bazar y frente al Open. Una chica me escuchó. Y como ella me escuchó, todo pasó sin darme cuenta, ¿no? O sea, la que la te hace sin darte cuenta, ¿no? O sea, qué increíble, ¿no? ¿Qué hice acá? Porque, o sea, de esos, sí, yo siempre me la he hecho. Es que te dicen, mira, yo la verdad, o sea, la veo como una amiga, ¿no? Sí, claro. La veo como una amiga. Págate tu psicólogo. Pues págate tu psicólogo. Págate tu psicólogo. O sea, íntimamente no siento mucho por esta persona, pero, claro. O sea, ¿qué tal me tiene? Y te voy a contar algo que dice, te voy a contar algo que dice el psicoanalista Coco Bruce. En su libro nos habíamos choleado tanto. No grito. No se entiende ese. Ah, bueno, ponte audífonos, corazón. Nosotros hablamos claro y parejo y nadie se está quejando. Solo tú. Qué sensibilidad la tuya. Puedo con tu luna. Sí. Ya. Seguimos aquí. Yo tengo la voz bien fuerte. Tranquilidad, tranquilidad. Échate agua. Bueno, seguimos aquí. Entonces, hablamos de Coco Bruce. Coco Bruce, en su libro nos habíamos choleado tanto. Tiene un acápice sobre los infieles. Bien interesante. Ya. Y Coco Bruce cuenta en su libro que iban al consultorio los señores que tenían su esposa. Ya. Que tenían su esposa, pero que ellos habían elegido una esposa para lucir. Que habían elegido una esposa para quedar bien en la foto, para que sus papás estén contentos y que más o menos les di a hacer este prestigio profesional. Y que se buscaban, lo dice Coco Bruce en su libro, que se buscaban una rubia, que se buscaban una que les diera como cierta prestancia en la foto, pero que cuando llegaban al consultorio, la amante, la amante, lo cuenta Coco Bruce y lo mencionabas, Julio Evia, mi parezcante, el sociólogo, en su libro, no sabíamos, ahorita me acuerdo del libro de Evia que desapareció, el profesor de la de Lima, contaban de que buscaban, le mencionaban, su chola power, decía en el libro, ¿no? Eso decía Evia, su chola power, porque ellas nos escuchaban y decían que habían perdido la conexión y el gusto con la esposa porque la esposa no nos escuchaba. Entonces, eso le decían a Coco Bruce y que tenían esa amante por muchos años, por muchos años, y que querían a su amante, pero también querían a su esposa. Claro. ¿Ok? Entonces, varones que me están viendo, varones que me están viendo, no sean hipócritas. Ricardo Sánchez, levante la mano. Ya. ¿Qué dices? Entonces, traten para mejorar la raza, dices, se pasa. Bueno, pero en general, lo que les trato de decir es que ustedes no pueden jugar a dos cachetes porque en la vida todo se paga. Pucha, le quedan. Absolutamente todo se paga, ¿no? La ley kármica es poderosa y yo creo que ahí ustedes van a tener problemas severos porque nadie ha sido creado para ir por la vida haciendo daño a nadie. Sí es cierto, y aquí no quiero defender a los varones, pero vamos a ser claros en algo. Sí, es cierto que hay algunos varones que pueden vivir maltrato emocional, maltrato psicológico, que pueden tener, a partir de que una mujer da luz, a partir de que una mujer es mamá, puede tener más estrés doméstico. Sí, claro. Estrés doméstico porque quien lava la toalla, quien lava el water, etcétera, entonces es un estrés doméstico. Y el estrés doméstico puede hacer que la mujer se altere y puede hacer que lo comience al pareja a ordenarlo, mandonea, sí, que lleva esto, saca el perro, que no sé cuánto, y mucho mejor no tienen más hijos, ¿no? Entonces, el varón se siente atacado, se siente criticado, damas que me están viendo, hay que cuidar el tono, forma y manera de hablar. No es que sea una losa, pero yo creo que los hombres son mucho más productivos, en todo el sentido de la palabra, cuando los tratamos bien, ¿no? El tono, forma y manera es importante. No es lo mismo decirle, mi amor, ayúdame a sacar la basura, que decirle, oye, ya, pues son las cuatro de la tarde, no las sacas, ¿qué estás esperando? Pucha madre, o sea, nadie va a aguantar una cosa así. La primera parece tu vieja cuando está molesta, la que pone de cachín en la película, y la segunda. Asumare. O sea, en Asumare, y la segunda, pues, es la esposa. Entonces, hay hombres que van asimilando ese rencor, ese rencor, ese rencor, lo van almacenando. Y van a explotar. Y no, 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 y van llenando una copa, y en esa copa dicen, ella me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Entonces, se mete en el chip que dice, ella se lo merece, ella se merece que yo le engañe porque ella no me respeta, ella no me quiere, ella no me valora, y como no se va a enterar, voy y le engaño. Entonces, varones que me están viendo, es mejor estar sincero y decirle a tu pareja que vayan a terapia juntos, o en todo caso, decidir cortar con la relación, si es que ella químicamente no está bien, pero no hacerle ese daño, ¿no? Pero lo que pasa es que hay un montón de personas que están con pareja por, o sea, continúan estando con alguien simplemente por el que dirán, por cómo se ven. Exacto. Porque estamos en una sociedad patriarcal, machista, por la foto, por la fotito. Por el trabajo. En Cancún, por las parrelladitas, los fines de semana. Exacto. Porque si no, ¿cómo voy a ser? El tema de las mujeres, papito, lo vamos a hablar en otro live. De hecho, no lo sabe, pero se va a enterar en este live. El próximo live lo va a moderar Cristian Rivero, porque obviamente él tiene que hablar de cómo aman ellas, de todas maneras. Ya te fregaste, Cristian, es de mi vengaza. Porque me he fregado un montón. Entonces, entonces, este. Pero eso pasa, ¿no? Eso pasa, exactamente, exactamente. Entonces, vamos a pasar con el otro tipo de hombres a ver quién nos toca. ¿Hombres que qué? Dice, hombres, uf, yo conozco esta. Hombres que buscan salvar, sería tu protector. Bueno, eso es un síndrome de ser el padre, ¿no? Varones que me están viendo. Varones que les gusta. Perdonen, damas, no es con ustedes, ¿eh? No es con ustedes. No, es a la que le caiga el guante que se lo chante, ¿ok? Y es más que las mantienen. Ok. Varones que les gustan a las locas. Así como me están escuchando. Locas en el sentido de... No, yo no te he dicho a ti. Yo me estoy refiriendo a estos varones que les gustan a estas chicas tipo Amber. Te gusta Lili, te gusta Angelina Yoli, te gusta tipo... Así te gustan, ¿no? Así te gustan. Te gustan esas chicas... O sea, hay varones a los que les gustan las chicas... Me comentaba un paciente ayer y me decía Rosa María, mire, se hizo la carta astral conmigo hace como dos años y empezó una relación con una muchacha. Entonces yo le digo, dame la fecha de nacimiento de la chica, qué sé yo. Yo le advertí. Lita, ¿qué tiene que ver eso de guerra con lo que estamos hablando acá? Sí, pues no sé, está fuera de canal. Lita, ¿qué cosa te ha preguntado? ¿Qué ha preguntado? ¿Qué ha dicho? Mejor con Renzo Schuller o Jambiro Díaz. Bueno, no sé. ¿Qué tú quieras, Lita? Bueno, Lita, por favor, ubícate en el espacio, no seas impertinente, pues mamita, echa de agua. Hoy es domingo 29. No, no somos lunes. O sea, a mí me encanta cómo va con Renzo y punto. Ya, no jorobes, se acabó. Se acabó. Yo tengo más convocatoria, chao. Entonces, seguimos aquí. Entonces, les decía que este paciente que atendía hace como tres años comenzó a salir con una chica. Y yo le dije, bueno, dame la fecha de nacimiento y todo. Y le advertía. Le advertí. Y lo volví a atender ayer. Entonces, hicimos una cita online. Y me dice, Rosa María, terminé con la chica. Fue tal cual y fue como me lo dijiste. No podía entenderlo. Quería que esté con ella a las 24 horas del día. Ella. Ella. Y él teniendo hijos, prácticamente no quería que esté con sus hijos porque él también tiene un espacio para sus hijos. Está divorciado. No, no. 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 Hay que guiarlo, pero no le toque una loca, sino con nuestros palos salimos. Ah, no. ¿Qué dice ahí? ¿Algún varón? ¿Algún varón me está comentando? ¿Qué dice acá? Qué feo, sobra, tiene un problema con las madres también, la escuela maternal. Bueno, lo que les trato de decir es que esto existe. Esto existe y varones que me están escuchando, a veces yo he visto mujeres que son las responsables de que ellos mueran jóvenes. Así como me escuchas. Hay muchas, muchas mujeres que por cómo tratan a sus parejas, son las responsables de ser viudas jóvenes. Son como viuda negra, pues, ¿no? Porque, mira, lo gritan, lo estresan. Yo conocí a una señora que su esposo era un pan del señor, era un sol, pero ella se quejaba de todo. Mañana, tarde y noche, que todo le faltaba, que todo le molestaba. Ella no movía un foco en la casa y todo lo hacían los hijos, hasta que en cierto momento, yo siempre era niña y le decía a mis papás, este señor se va a enfermar y se va a morir y ya se va a quedar viuda. Bueno, fue una predicción nefasta porque acerté. Y el señor le dio un tumor en el cerebro. En serio, porque ella lo trataba. Y tú me vienes cuando murió el señor. Ella estaba toda ronda, toda regia, ¿no? Y los hijos eran como sus sirvientes psicológicos. Y el marido había muerto, pero de depresión, de ansiedad, de pena, porque ella todo el tiempo lo maltrataba, lo griteaba, lo mandoneaba. Entonces, varones que me están escuchando, Nadie nació para ser esclavo de una persona incorrecta. Nadie nació para estar al lado de una persona patológica que no quiere mejorar. Así que si tú me estás viendo, ni siquiera por tus hijos te puedes quedar al lado de una persona así. Porque se te va la vida y nadie ha sido creado para vivir bajo esa condición, ¿ok? No solamente eso, sino porque si realmente cuando, o sea, te lo voy a repetir, ¿no? O sea, cuando tú te dices, no, voy a estar con esa persona y voy a aguantar todo por esa persona porque tengo hijos y voy a soportar todo por mis hijos. O sea, al final realmente lo que estás haciendo es que tus hijos vean eso y normalicen esas actitudes que luego ellos van a replicarles en sus vidas. Bueno, ahora vamos a pasar a un hombre más de estos tiempos. Aquí, hombres que aman con practicidad. Nos debes conocer, Joana. Son estos hombres que dicen... Fecha. Caucidad. Son estos hombres que dicen... Flaca. Deja que fluya. No etiquetes la relación. Deja que fluya. Deja que fluya. No seas intensa. Detesto. No seas intensa, ¿ok? No me desesperes. Tranquilidad. Piano, piano. Y vamos a ver qué pasa. Y en el camino vemos. Pero existe o no. Me lo has contado. Ya, bueno. ¿Cómo puede ser? Pero es que ahí sí todas van a hablar. Todas las mujeres van a hablar. O sea... Chicas, yo les voy a contar... Fluya. Que fluya. Fluyan sus mocos. ¿Verdad? Sí. Vamos aquí. Además, ¿sabes qué cosa es lo que me enferma de eso? ¿En qué momento yo te estoy diciendo a ti, infecto? Ese es tu apocalíptico. Que yo te quiero capturar. Que yo te quiero capturar. Y que me quiero casar contigo. Carter, Renzo. Soy ya contigo. Oye. No voy a decir más porque se me sale el límite. Se me sale todo. O sea, ¿en qué momento pensaste tú que yo quería armar una vida contigo? Claro, pero por lo menos quiero que me respetes y me trates con decencia. Porque no soy tu balón de golf o tu pelota que lanzas a un arco. Exacto. Ni tampoco soy un depósito de tus necesidades sexuales. Exacto. O sea, anda a jugar al semáforo con quien quieras. Con quien quieras, pero no conmigo. O sea, o en todo caso paga tu plata y hay lugares donde te dan servicios de mantenimiento sexuales. ¿Ok? Sobre todo. Pero eso es que fluya. Bueno. El deja que fluya. El deja que fluya. El deja que fluya. Chao con tu deja que fluya. Mira, yo les odio. Bueno, ¿qué pasa a ser? Mira, eso te cansa yo. Pero tiene. Es horrible. Pero tiene que ver con las películas norteamericanas y las series norteamericanas. ¿Por qué? Cuando apareció. ¿Te acuerdas cuando dieron Melrose? Estábamos chihuolas. Yo nunca la dije. Pero tú cambiabas de capítulo y uno estaba con el otro, el otro estaba con el otro. Todos estaban con todos. Era como un match. Ay, ay, ay. Y luego vino otro Half-Made. Y luego vinieron series con la de Charlie Sheen. Que uno con otro, uno con otro. Entonces, la mujer entendió que no podía preguntar si tenía una relación porque la iban a dejar. Ah, porque la iban a dejar. Claro, claro. Entonces, es como presionar mucho y tú dices, claro. Te iban a dejar. Entonces, perdonen, vosotros somos adultos los que estamos aquí. Entonces, mi abuelita decía. Mi abuelita estaba a hablar de mi abuelita. Hijita, que de tu cuello no pasen. ¿Ok? Y si a ti te quieren tocar algo más. Tú, un momento. Un momento. Un momento. Aquí. Stop, stop, stop. A ver, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu caucao? Tú tienes que preguntar. Tú tienes que preguntar. ¿Es verdad? Por supuesto. ¿Se puede preguntar? No se puede. Se tiene. ¿Qué podemos preguntar? A ver, yo te puedo decir algo humildemente. No he tenido muchas parejas, pero nunca a mí nadie me ha dicho, deja que te oiga. Jamás. A mí, a mí, a mí. Jamás. Una vez. No, pero a veces te lo dan a entender. No te lo tienen que decir. No te lo tienen que decir. Te lo tienen que dar a entender. Te lo tienen que dar a entender. A mí, chicas, háganme caso. A mí, jamás. ¿Eh? Jamás. Porque tu carta salta y me están todos ahí rodeados. No te puedo. La verdad. O sea, en tu carta salta es diferente a la mía. Están todos arrodillados con el anillo así pidiéndote. No jodas. No es mi caso. Ya. No, en mi caso deja que fluya, güey. No, no, tampoco están así. No, tampoco están así. No, no, tampoco están así. No, 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 porque las mujeres inteligentes damos miedo. Ah, no, a mí me han dicho, ay, me intimidas, me intimidas, como si tuviera una pistola acá, me intimidas. Me han dicho eso un montón de veces. Me intimidas. No, me han dicho. Como si tuviera una, una vez un chico, un chico una vez me dijo, me dijo, yo no sabría, este, no sabría, eh, cómo, cómo decirte algo, porque me intimidas. Y ¿sabes lo que le dije? ¿Qué de tú dueres si ya estás hablando? Bueno, ya, entonces. Bueno, sigamos aquí. Bueno, sigamos aquí. Entonces, escúchenme yo lo que les voy a decir. Ese güey nada, o sea, con por ayuda, no con eso. Estos hombres que dicen, déjate fluya, mi amor hermoso, muñequita de 14, 15 años que me estás viendo, tú sígueme triunfarás, sígueme triunfarás. Escuchan, por favor. Escuchan, por favor. No importa el año que estemos, el siglo en el que estemos. Lo que es es y lo que no es, no es. Si a ti me un chico, mira, me haga mi consultorio y la chivola me dice, es que Sars, María, estás en la disco y el pata me metió cara. Así me hablan, ¿no? Entonces, yo, yo, me ha costado entender ese lenguaje un poco. Sars, María, me decía Sars, el pata me metió cara. El pata me metió cara, ya, entonces, ese lenguaje playero asiático me ha costado entenderlo. El pata me metió cara, ya, entonces, sí, me ha costado, me ha costado, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Entonces, el chico me metió cara y, bueno, ya, pues, estamos viendo, ahí sí fluye. Ahí está, ahí está. Liz, dices, es verdad, cuando eres directa, los hombres se sienten intimidados. No, 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 mamita, yo te digo, a mí nadie me ha dicho, deja que fluya, jamás. Yo he sido la enamorada o te vas por el tubo, así de simple. Eso no se impide que me tenga que casar. Entonces, simplemente es la actitud, es la personalidad y es como lo dices, ¿ok? Entonces, si un pata está saliendo, si un fulano, un caballero está saliendo contigo y tú le agradas y comienza a querer toquetear sin hablar, tú, Dios te dio la boquita para hablar, la lengüita para hablar y le dices, no sé, vamos a suponer que habló Carlitos ahí que era fiel, ¿no? Oye, Carlitos, te estás poniendo un poco simpático, ¿no? Un poquito afectuoso. Se lo dices. Un poquito afectuoso. Te estás poniendo un poquito afectuoso. ¿Me quieres decir algo? O sea, se lo dices. Ya, pero mira, ya, vamos a ponernos en este caso. Hablando en serio, hablando en serio. No, estamos hablando súper en serio porque eso es muy actual. Autoestima, autoestima. Pero Rosamanía, si le digo, se va a desaparecer, que se vaya por donde no le dio la gracia, que se va a desaparecer. ¿Tú sabes? Porque significa que ese chico no te quiera respetar. Que sea tu enamorado no significa que te vas a casar, pero por lo menos tienes una garantía de que no te van a contagiar papiloma virus porque no se va a acostar con cinco mujeres a la vez. Me estás entendiendo porque ahora que Neptuno está en Pisces, las enfermedades venéreas van a aumentar si tú crees que tu cuerpo es una cancha de fútbol, ¿no? Entonces, ¿me estás haciendo caso? Ok. Qué claridad. Ahora se les da muy gracias. Sí, sí, obra del cielo. A los hombres ahora les aterra la formalidad. Por Dios, qué gran terapia. Gracias. Es que es la verdad. Varones, ¿siguen ahí? No están. No, se fueron corriendo. Están asustados. Varones. Así están, mirán. No, están. Están esperando en Leia. Con sus ojos así. En el amor, en la guerra, en el asesinato, la mujer es peora. Escúchame. A ver. Pero. ¿Están ahí? ¿Están ahí, varones? Sí, sí, sí. Bueno, niñas. ¿Están ahí? Alejandro sí dice sí. Raúl dice que sí. ¿Qué están? Claro, gracias. Bueno, seguimos aquí. Entonces. Los odios. ¿Quién dice los odios? No, yo digo. No, no hay que ver. No, no hay que ver. Bueno, y no se trata que tengan miedo. Varones que me están viendo. Si tú quieres un divertimento sexual. Escucha. Junta tu plata y ve a un lugar donde te puedan dar un servicio de mantenimiento químico. ¿Estás entendiendo? Paga y no jorobes. Pero a ti no te va a gustar, como dijo un actor alguna vez, a ti no te va a gustar que a tu hija la agarren de vacilón sexual. Nunca te va a gustar si tienes a una hija que a tu hija de la hija deja que fluir. Porque vas a decir, lo mato. Te aseguro que vas a decir, lo mato. Deja que. Entonces, no le hagas a nadie lo que no quisieras que te hagan a ti, ni a tu linaje. Así de claro. Porque el varón que te quiere, para mí se para Rosa María, estoy en una etapa hormonal, en que no quiero estar con nadie. Paga tu prestigio. Y se acabó el asunto, ¿no? Lleva tus preservativos y no jorobes a la humanidad, ni vengas a hacer baños a la gente. No, y ¿sabes qué? También hay unos que son de los tipos, deja que fluya, son los que te escriben por chat, y eso les da una mente a la chica, les pasa, ¿no? Te hablan, les contestan y te dejaron un visto. Son los intermitentes. Intermitentes. Cinco días, siete días. Y luego te mandan otro chat. Hola, ¿qué haces? ¿Qué haciendo? Claro, bueno. Ese tipo de varones, escúchame bien, atenta, Joan. ¿Qué? Para que existan ese tipo de varones intermitentes, ellos tienen que detectar algo en ti que te pueden ver sumisa. Cuando no te suben sumisa y se dan cuenta, a mí me ha pasado alguna vez que me han querido hacer eso, a veces un par de chicos, me he escrito, pues usted ya me ha hablado, entonces yo soy, yo soy hacha, yo soy radical. Yo les he contestado, este, hola, ¿qué tal? Oye, tú eres intermitente como los semáforos, este, oye, comunícate bonito, ¿no? Porque para empezar, uno me hace perder tiempo, dos, creo que tienes algún problema emocional, tres, te mando a terapia, así, fa, de frente, ¿no? O encima, o encima, te cancelan. Ah, bueno, eso sí no me ha pasado. Y me entiendo. Bueno, escúchame, chicas. Si tú tienes un hombre que está en el tire y afloje, tire y afloje, varón, varón, que me estás escuchando, varón. Escúchame, chicas. Varón, ¿sabes por qué lo haces, varón? Porque quieres tener el control del poder. Si la chica se arrastra, si la chica, tú le has a entender, ella te tiene que perseguir a ti, ¿sabes por qué quieres que te persiga? Para tú tener el control sexual y tú decir, bueno, con ella no me voy a comprometer, voy a tener el control porque ella es la que se muere por mí y yo voy a iniciar el juego sexual y luego lo voy a soltar cuando yo quiera o porque yo tampoco quiero demostrar mis sentimientos. Varón, ¿qué me estás viendo? ¿Sabes cuál sería el problema de esta generación? Que la mayoría de hombres tiene miedo a querer, tiene miedo a demostrar sus sentimientos, porque tiene miedo de verse vulnerable. Y el amor es para gente bonita, no para cobardes, no para débiles, no para infectos, no para gente pequeños, ¿ok? Entonces, si los que me están viendo aquí tienen miedo a ser varones, vuelvan a nacer, ¿ok? En la época de nuestros viejos, en la época de nuestros viejos, el varón iba y te decía que te quería, te invitaba a tomar un café y te decía, oye, ¿sabes qué? Yo, Ana, quiero tomar un café contigo. Iba y te lo decía el varón y no andaba en vainas. Ahora se han vuelto te telemeques, te, 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 que sí, que no. Se han vuelto chateros tontos, perdónenme, no digo a todos los varones, pero un porcentaje elevado, entonces recupere su masculinidad, recupere su fortaleza, recupere su don de gente y dejen de ser cacasenos, porque ¿cuál va a ser el karma? Que nunca, nunca van a poder tener a una mujer valiosa, nunca. Se van a conformar con su lilín, con su huachafita, con su loquita por ahí, o se van a, se van a tener metido como una disforzadita, porque el universo es sabio y uno se queda con la mujer que merece, con la mujer que merece. ¿Qué me dice acá? Dice, siempre directo, siempre, pero y si se asusta por ser muy directo. Bueno, si se asusta, mamita, no te quiere, pues. No, es un pata, mira, es un hombre, dice, Eduardo dice, siempre directo, siempre, yo prefiero que las cosas sean directas. Mira, mami tropito, para ser directo, no vas a ser directo en la primera cita, pues de repente te flechaste, wow, te encanta, no a la segunda cita le vas a decir, o yo sabes qué, me muero por ti, tranquilidad, dale tiempo, sal con la chica por lo menos dos meses, tenga algún detalle, pa, pa, poco a poco, no las dos sigues, o sea, vas midiendo, ¿no? Eso es evidente, evidente. ¿Nos toca qué tipo de seres? A ver, claro, ¿qué tipo de seres? A ver. Uy, Dios, hombres que eligen una mujer maltratadora, ni dueña. Bueno, los hombres que eligen una mujer maltratadora son a lo Amber. Te tocó una chica que te cachetea, te tocó una chica que te insulta, te tocó una chica que no te deja, para empezar, no te deja estar el domingo con tus papás, porque dice que ya tus viejos están grandes y conocieron su vida. Ya, ahí así no hay forma. Imagínate, ¿no? Y luego están las chicas que se instalan, estos varones, varones que me están viendo. Está bien que sean superados y que tengan novia, ¿no? Pero respeten a sus mamás. ¿Cómo es eso que la novia anda paseando el calzón por tu casa? Vives con tus viejos, pero tu mamá sale de la cocina y la novia está en calzón, en la puerta de tu cocina. Eso es alucinante, ¿no? Respeten su casa, ¿ok? Respeten su casa. Y además, este, además, este, un poquito también uno ve cómo, 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 cuando el hombre, cómo es con la mamá. Sí. También te das un poco cuenta cómo va a ser con la pareja, ¿no? Por supuesto, totalmente, totalmente. ¿No? Eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, totalmente, o depende qué tipo de madre ha tenido. Entonces, estos hombres que eligen una mujer maltratadora y no lo pueden evitar, estamos hablando de hombres que escogen chicas que los engañan, que los cornean, que les sacan dinero, que los insultan, que les pegan. Un Johnny Depp, para ser clara. Vuelven a ser otros adictos, solamente que del otro lado, son ellos los que se victimizan, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Y ámense, quiérense, valórense, hay que valorarse. Sí, me creo que lo que dijiste hace un rato, ¿no? Con lo que dijiste que de verdad que los hombres ahora tienen miedo de querer amarse. Ahora, hombres que solo aman a otros hombres. Uy, es un tema picante. O sea, hombres que están escondidos en el clóset y tienen una chica, tienen una familia, tienen una pantalla. Bueno, bueno, también que, digamos, esta sociedad es bien complicada, ¿no? O sea, también hay que, o sea, estamos en una sociedad donde el ser gay es, pues, visto, todavía no está visto como una cosa que puede ser normal, sino está visto como una cosa terrible, ¿no? Hasta en otros países que es más normal. Pero a los varones que me están viendo les digo, si tú tienes un problema con la aceptación, no utilices a una mujer de pantalla. Yo he atendido muchas chicas que han estado a punto de casarse. O sea, sin querer ver, porque sí lo sabían, sin querer ver que su pareja era gay. O sea, fíjate, ¿qué consejo te voy a dar? Hace poco atendí a una chica que se ha divorciado porque descubre después de muchos años de matrimonio que su esposo era gay. Pero yo te voy a dar los tips para que descubras que él es gay. Revisa mi libro Miénteme si puedes. Bueno, y pronto vas por todo el mal acecha. Ya lo se va a presentar en julio, luego les cuento. Pero fíjate bien qué gustos tienes tu pareja. Hasta en el tipo de obras de arte te puedes dar cuenta qué tipo de pinturas, porque las pinturas que elige la pareja tienen mucha connotación sexual, ¿ok? Fíjate qué relojes compra, fíjate qué mucha escucha, fíjate qué tipo de personas siguen redes sociales, ¿ok? Fíjate muy bien, no solamente en el tema íntimo, fíjate bien cómo mira a otro varón cuando va a una reunión, fíjate bien. Hay una cosa que te voy a comentar que es fuerte lo que voy a decir, pero se los comento. Una vez, estando en una reunión hace muchos años, estaba con unas amigas en el extranjero y ella tenía un novio, ¿no? Esta chica estaba comprometida. Entonces estábamos en la sala, en el salón, y había hombres y mujeres en una reunión. Y jamás olvidaré que he traumatizada, porque yo salí con mi comitecito, porque hacía mucho frío, y de pronto veo al novio de mi amiga, ¿no? Mirando a otro hombre enfrente, pero a la forma en la que estaban sentados los dos, te podías morir. Era una connotación sexual tremenda. Y yo me acuerdo mucho que dije, Virgen Santa, ¿qué hago acá? Me quería partir en dos e irme corriendo. Y solo pude abrazar a mi amiga y decirle, observa bien, observa bien, observa. No, ¿pero qué has visto? No, no he visto nada, solo observa tú. No tuve corazón en ese momento para decirlo, pero lo pasé fatal. Bueno, mi amiga se dio cuenta al mes. Y me llamó, se tomó un café conmigo, vino a Lima y me dijo, Rosa María, he pescado esto, eso es lo que viste. Sí, eso es lo que viste. Ahora, el caballero que estaba de novio con ella, que era una persona profesional, aparentemente bien plantada, le dijo que era bisexual, ya, que la quería mucho, que era bisexual. Pero en todo caso, ella tiene derecho a saberlo antes. A saberlo antes. Claro, claro. Porque no puedes hipotecar la vida de una persona si tú no estás manejando tu identidad sexual, o lo que tú eres, o lo que quieres ser. Claro, y si viene y te dice una cosa así, y tú como, dices, ok, ya, va, no va, por supuesto, pero lo tienes que saber. Ahora, tenemos a hombres que buscan conquistar siempre. Uy, los gileros. Los gileros. Esos son los whatsapps, pues. Eso son los whatsapps, lo que tú has dicho. Te ha pasado. Hay hombres que en la madrugada, pues, se sienten infelices, o porque les va mal con la esposa, con la novia. Tienen una compulsión. Tienen una compulsión. Entonces, todos los días, miren, por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Uy, si yo mostrara. Yo tengo aquí en el Instagram, todos los días me escriben de cuentas falsas. ¿Quién? Sí, todos los días me escriben cacasenos. Perdón, varones, ¿ah? No es a ustedes. Me escriben en inglés. Me ponen hola linda. O sea, tonteras y medias. Y yo digo, Dios mío, ¿no? Así habrá otras chicas a las que le escriben y sí contestan. Pobrecitas, que sí contestan. Pero escriben que hay gente que no te conoce, que no conoce, hay gente que no conozco, que son seguidos. Sabe Dios. O sea, no tengo idea. Lo que sí les puedo decir es que estas personas son personajes que se crean cuentas falsas para tirar maíz y pescar, a ver si enganchan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bloquea, bloquea, bloquea. Pero hablemos del lenguaje no verbal. Y atención, varones. Atención, varones. A ver. ¿Te ha pasado que estás en la chamba? Estás en la chamba. A mí, yo lo he observado mucho en oficina. ¿Te ha pasado que estás en la chamba y de pronto hay algún varón que se jura, pues, la última Coca-Cola del desierto? La última chupa de mango. Ya, se cree todo, ¿ya? Entonces, el pata pasa y comienza a caminar en un lenguaje corporal que se hace el rico, se hace el sexy, ¿no? Para tener su semillero de víctimas en la oficina. Y todas le dicen, ay, hola, ay, hola, ¿no? Todas así como que se mueren por él. Pero él hace eso adrede. Porque, es más, la saluda y les da un beso aquí en la comisura de la boca a todas, ¿no? Entonces, tiene un lenguaje corporal conquistador. O viene y te dice, hola, preciosa, hola, hermosa. Y te lo dice, damas que me están escuchando. Hola, reina. Escúchenme, damas. La persona, una mujer puede recibir un piropo en dos partes. Todo el lado. Y eso es normal. Normal. Pero hay chicas que lo maximizan. Y me dicen, ay, Rosa María, el hijo, el churro, el churro. Mira, mamita, fríete uno, fríete uno, ¿ok? El churro me dijo hermoso. O sea, olvídate, ¿ya? O sea, te tiene que bastar con que te lo diga Dios y tu padre. O sea, y el resto es por añadidura. Ahora, si sales despeinada y despelucada, no te van a decir fea, ¿no? Entonces, pues, si mínimamente te arreglas. Pero hay chicas que miren eso, que van a la oficina y están así, se ponen pestañas postizas como la pata Daisy para que las miren. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y escúchenme bien, chicas, varones que me están escuchando. Estos varones de los que estoy hablando tienen novia. A veces tienen esposa. Sí, claro. Y son los termos. ¡Term! Son termos. Termos, termos, pero lo hacen para recibir favores. Porque de repente, vamos a suponer que es un corrupto que trabaja en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, es un corrupto. Entonces, el corrupto necesita que la secretaria que no se siente bonita, que se siente media feita, le dé un papelito por lo bajo. Entonces, como la quiere manipular, la va a girar. Y le va a decir, ay, Juanita, qué bonito te queda ese blazer hoy. Qué lindo te has maquillado. Cuando pasa una semana y le dice, ay, tengo un problema. ¿Tú crees que me puedas dar ese recibito que ha llegado? Ese papelito. Tú sabes que estamos en la lucha. Exacto. Oye. La pareja de Bruno Pacheco. No, no, él no. Ella, ella, ella. Bueno, entonces sí. Ella, ella, ella. Bueno, ya sabes, la que debe haber fingido. Todos sorgamos con él. Pero bueno. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Bueno, entonces, escúchame, pero también eso sucede con mujeres también. Pero en este caso hablamos de hombres. Me ha pasado, obviamente. Me ha pasado. Claro. Claro, que me he venido a hacerme, te estoy diciendo, calentarte la oreja. ¿Qué tienes que hacer? Pincha el lobo. ¿Qué quiere decir? Ignora. Ignora. O le puedes decir de frente, oye, escúcheme, tú me estás diciendo todas estas tonterías para que yo haga lo que tú quieras, que yo sé que quieras hacer. O sea, no necesitas hacer eso, ¿te das cuenta? Sí. Porque él no me dice de frente tal cosa. Lo que pasa es que de repente no es tu amigo. De repente en un principio no es tu amigo, pues, ¿no? De repente puedes ser amigo. Si es tu amigo, se lo dices. Oye, déjate de tus halagos baratos. Claro. Se lo dices. Dejate de tus halagos baratos, ¿no? Déjate de tus halagos baratos. Una cosa, tú sabes cuando un amigo personal te dice, oye, qué guapa estás, porque el tono es recto. El tono es recto, plano. Oye, qué linda estás. Oye, qué bonito te queda esto y te lo dicen en buena onda. Y sabes, en el lenguaje no verbal, mira, tengo una paciente. Yo tengo que tener ese curso contigo. Escúchame, te voy a contar algo que le pasó a una paciente tres años. Caso real. Una paciente se fue de la universidad. Alejandro Ramírez Sánchez Alasar dice, ignorar poderosa arma. Totalmente. Y me encanta Alejandro. Venga, Alejandro, se jale el water y punto. Voy a seguir tu consejo. Escúchame bien. Te voy a contar algo que le pasó a mi paciente. Una chica que tenía 26 años. Estaba estudiando en la universidad y me dice, Rosa María, me voy a retirar de la universidad. Y yo le digo, ¿pero por qué te vas a retirar de la universidad? Y me dice, porque recibo un acoso no verbal. Y yo, ¿qué? ¿Cómo se recibe un acoso no verbal? Le digo, explícame, ¿no? Entonces ella me contaba que había un chico en la universidad que se sentaba a su costado, le pedía los cuadernos y la miraba, pues, de una manera manipuladora. Y ella, que no se sentía muy linda, se sentía vulnerable. Y el tipo era tan loco que le esperaba en la puerta de la universidad, así lo casa, como psicosis, ¿ya? Y después le mandaba cartitas con donderas, y me contó mi paciente. Y me decía, Rosa María, no puedo más. Porque a mí sí me interesa él, pero no se me acerca. Pues que él pobrecita, ¿no? Está jugando con sus sentimientos. Pero jugando a nivel no verbal. Entonces varones que me están escuchando, también lo hacen las damas. Eso lo genera algo en ustedes que se llama ego. Y el ego en astrología es igual al demonio. A nivel filosófico, el ego es igual al demonio. Entonces le pasa a muchas mujeres. Muchas mujeres también lo hacen, ¿no? Cuando van a unas reuniones, ¿no? ¿Han visto esas que entran? ¡Hola! ¿Qué hacen así? Esas que salen, tal vez son las que salen en Instagram, que salen así. Sorry, no, no, no puedo, no puedo. Ya, yo no puedo, no puedo. No, o sea, yo las critico porque no me van a saber en eso. Entonces, porque se hacen las sexy, las ricas. Sí, ya. O en todas sus fotos, está de moda, pues, de mostrar la jetita, ¿no? En todas las fotos son... Así. En todas las fotos salen como cacasenas. Así. Perdonen, chicas, por favor. Más dignidad. ¿El demonio no existe? Claro que existe. Claro que existe, César, eres tú. Entonces, por supuesto que existe, César. Por supuesto, porque si lo pones, eres tú. Claro que existe. Por supuesto. El demonio es aquella energía, el demonio es una energía que te hace ser incorrecto. Energía. El demonio es una vibración que te hace alejarte de los valores esenciales. No te está hablando de... El demonio es el mal camino. No te estoy hablando del tipo con cachos. Evidentemente, pues, estudia la Biblia un poco, César. El demonio eres tú en este momento, ¿ok? Entonces, hombres que aman a mujeres mucho menores que ellas. Hombres que aman a mujeres mucho menores que ellas. Mucho menores que ellos, que ellos, ¿ok? A ver, ¿qué opinas de los que les gustan las chicas, las mujeres mucho menores? O sea, los sugar daddy. Los sugar daddy. Bueno, imagina que es para afianzar un poco su masculinidad, no sé, para chupar la juventud, no sé. O para poder reafirmar su virilidad y decir que todavía pueden. Que todavía pueden. Pero también es cierto que hay varones que solamente les agradan las chicas jovencitas. ¿Ok? Claro. Exactamente. Entonces, ahí podríamos hablar de cómo se llama este millonario, ¿cómo se llama? El que se casó con la modelo, Fonseca. La chica es Fonseca. ¿Cómo se llama? Chicas. ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama? Un pata. En italiano. ¿Cómo se llama? Mucho menchon plata. Gianluca. Gianluca. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Gianluca. Ya, tiene una niña, ¿verdad? Ok. ¿Qué tiene una niña? Bueno, entonces, bueno, no todos los chicos son como Gianluca, porque el Gianluca es mayor, pero se le ve que es una persona, pues, bastante jovial, bastante saludable, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo terrible es que no seas un viejo verde, ¿no? Lo terrible es que no seas un viejo verde, porque en todo caso, si tú... ¿Qué dice acá? Gianluca. Ah, Gianluca. Gracias. En todo caso, si tú eres una persona que está de salida en una relación, que de repente estás casado y de repente tu esposa ya está mayor, no merece a tu esposa que la estés engañando con nadie. Y otra cosa que te voy a decir, te puede gustar una chiquilla porque tú te sientes joven, pero fíjate bien en qué pozos y caminos te vas a meter. Porque, repito, el amor es una decisión, ¿ok? El amor es una decisión, hay que ser fuerte, hay que ser una persona clara en la vida, y no es malo que te guste una chica menor que tú, definitivamente no es malo, pero ten en cuenta que de repente ella en un futuro va a pasar a ser tu enfermera, aunque dicen que para el amor no hay edad. Yo conozco gente que está casada con personas de 30, 40 años menos y se llevan muy bien, claro, pero el asunto es que no te burles, y si es verdad, pues que el sentimiento se mantenga, porque lo terrible es que tú siendo una chica joven, te metas con un hombre mayor, al que luego le quieras sacar dinero, o que luego no respetes y lo engañes y lo reemplaces sexualmente, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Luego tenemos hombres que aman, hombres que huyen del amor. ¡Uy! A ver, cuéntame, Joana, ¿cómo encontramos esas experiencias? ¿Hombres que huyen del amor? ¡Pucha! Yo no me puedo enamorar, no te enamores de mí, ¿sabes por qué? Porque te dicen así, lo cuentan en terapia, los chicos les dicen a las chicas, no te enamores de mí, porque yo soy una persona un poco atormentado, tengo mis heridas, tengo mis historias, tengo mis complicaciones, ¿me entiendes? Entonces, no, no te enamores de mí, te lo dicen así, eso me lo ha contado una paciente tal cual. O sea, cuando la chica me contó esto en consulta, yo decía, Virgen Santa, no te enamores de mí, pero te vas a la cama con ella, ¿no? O sea, ¿has visto? No te enamores de mí, porque tengo mis heridas, tengo mis rollos, mis tormentos. Tengo una mochila grande cargando y no quiero ponerte la mochila. Claro, no quieres poner la mochila, pero quieres llevarla a la cama, ¿no? Bien fácil. No, claro, claro. Entonces, escúchame, mamita. Además, tú eres una reina y me decías que le traten como una reina. Totalmente. Y yo, mamita, no estoy pasando por un proceso. Totalmente. A ver, varón herido. Pero, ¿sabes qué cosa? Acá tengo mi dreamer, mañana, mi cama, pero si quieres podemos pasar un buen momento, pero por favor, no te enamores de mí, por favor. Varón herido, que estás aquí. A ver, ¿dónde están los que no quieren que se enamoren de ellos? A ver, digan presente, yo no quiero que se enamoren de mí. A ver, algún varón que tiene el valor de decir que no quieres que se enamoren de ti. Esperancitos. Dice aquí, dice acá, dice, no eres tú, soy yo, claro. No eres tú, soy yo. No, pero algún varón, hay algún varón que dice que es como el señor Grey, ¿no? 50 sombras. Dice, así es, ¿de qué dice acá? Y van dejando hijos botados. Sí. Yo, dice, yo, dice. No, yo, yo, dice Johnny. Joseph Neira. Joseph Neira. Tú dices. Ya, listo, yo, dice. Ya, tú. Tú, tú dices. Tú huyes del amor. A ver. Yo, Julio Gicardía. Yo te voy a decir una cosa. Déjame decirte. No importa que tú huyas del amor. Porque tú no sabes cuándo te puedes enamorar. Te puedes enamorar hasta en un velorio, te cuento. ¿Ok? Y solo te va a pasar. El asunto es que cuando encuentres una persona que te pueda querer bien, recuerda que si decides hacerle daño, el universo va a ser que la pierdas y que no la puedas tener. Entonces te vas a arrepentir. Porque nadie da lo que no tiene ni aprendió, pero nadie puede ir por la vida haciendo daño. De manera que si tú huyes del amor, puedes huir del amor porque de repente tuviste una desilusión. Y no estás obligado a estar con pareja, lo cual es cierto. Puedes querer quedar soltero y está perfecto. Puedes querer ahorrar, puedes querer ser un hombre soltero, está perfecto. Pero hay gente que me dice, pero Rosa María, yo tengo un acuerdo con ella en que los dos tenemos algo que deja que fluya, nos divertimos sexualmente los dos. Los dos lo sabemos y lo estamos pasando bien. Eso es falso, porque uno de los dos se termina enganchando. ¿Ok? Siempre. Entonces se termina enganchando. Dice, me enamoré en un velorio, dice. No, no, sí. Dice, me enamoré en un velorio. ¿En serio? ¿Te enamoraste en un velorio del familiar del difunto o de alguien que va? Me viste que acertada. Dice acá. El cliente rola el compromiso. Sí, claro. Pero quiero que entiendan algo, damas. Eso lo vamos a ver en otro, en otro tema. El hombre que siente que ustedes lo están poniendo en la pistola del compromiso es el que peor se va, que no se va a comprometer. Porque dejen esa idea de que se tienen que casar a los 30, a los 28, que el reloj, que los hijos. Eso no es amor. Ustedes no pueden obligar a que alguien esté con ustedes. Está contigo, el que quiere estar contigo y finalmente es algo mutuo, ¿ok? Así que quiere la persona que no me puedo enamorar. En el fondo, ¿sabes qué hay detrás del que no me puede enamorar? Hay dos, hay dos tipos. Está el que se quiere meter con 500. Está el falso. Y está, pues, el que simplemente ha elegido de vocación la soledad. Ha elegido de vocación la soledad y tiene todo su derecho. Pero no tienes derecho de ilusionar a una persona. No tienes derecho de darle todos los mensajes equivocados. Hay que ser claro en esta vida. Yo tengo amigos que han decidido no tener pareja y no andan... permeando a chicas, ¿no? Y aquí tenemos a los hombrecitos, los millennials y también los viejos virtuales, que son los hombres que navegan entre amores virtuales. Uf. Viven en Beirut, pero te quieren gilear estando en Lima. ¿No? Es increíble. Te gilean de la cárcel. Te quieren de la cárcel. ¿En serio? ¿Qué habla? En serio, te lo cuentan las pacientes. O sea, te cae un chat a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Qué terror. Y te ponen musiquita. ¿Qué? Son seres que se levantan en la madrugada y que crean Facebook falso. ¿Viste? Te estoy hablando absolutamente en serio. Ah, nunca me ha pasado. Te estoy hablando en serio porque yo te las he puesto en las fotos en el libro, el mal acecha, ya no se lo pueden perder cuando salga. Existen hombres y mujeres que crean cuentas falsas para buscar un amor digital y buscar una caricia virtual. Buscan fotos sexuales. Ah, caricia virtual. Caricia virtual. La caricia virtual. Buscan, buscan sexo virtual. Buscan conversar. De repente estaban frustradas, frustrados con su esposa y su novia. Ya. Oye, ¿en qué país estás? Oye, qué linda eres. Y comienzan con chucu, 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 chucu. Comienzan a conversar, a conversar, a conversar, a chismear, a chismear, a chismear, a chismear. Y todos los días, así como la canción de Camilo Sesto de 6 a 9, y a ellos, en este caso, el Instagram y las redes sociales, es su refugio de 12 a 2. No, de 12 a 2 de la mañana. Entonces, claro, y las mamás no se enteran. Las mamás no se enteran que su cifra, ¿qué dice acá? Los Álvaro Pérez Luna. Enrique, no te enamores de mí. Enamórate de mi recuerdo. ¡Arraba, chavo! Escribe bien. Es como que no te enamores de mí. Eso está mal expresado. O sea, sintácticamente no tiene coherencia. No te salió bien. No te salió bien. Yo como escritora te lo tacho. Está mal escrito. O sea, no te enamores de mí. Enamórate de mi recuerdo. No, pues es absurdo. El recuerdo no tiene cuerpo. Entonces, no hay forma. O sea, está mal escrito eso. Y se lo sacaste de internet, que lo escribieron y no saben. Que vuelva al taller de literaturas. ¿De quién le robaste la tesis? No sé, ¿a quién le robaste la tesis? Bueno, entonces les decía, ¿cómo te vas a dar cuenta que alguien es un gilero virtual? Tú puedes tener novio, por favor. Ay, acá voy a contar una anécdota, ¿no? Saludos, Alcides. Saludos, Alcides. Ah, si te escuchaba hablar de... No es mi Alcides. No, no es mi Alcides. No es mi Alcides. Es el Alcides de una amiga. Una novia guapa, bonita, inteligente. La chica. Sí, una maja linda. Pero el Alcides, pues, se la da de bacán. ¿Ya? Y como es controlador y es celoso, cuando ella está ocupada, pues, cuando la pobre chica está chambeando. Yo le dije a ella, pues, yo le dije a ella, me mostró la foto de su Alcides, me mostró la foto. Entonces yo le dije, pucha flaca, en una, ten cuidado, le dije. Este me gusta ver otros cuerpos, pero le gustan fotos. Así, en una. Tengo que ver otros cuerpos. O sea, le gusta, pues, es la tontera. Tiene complejo feo. Así de simple. ¿Que ella le mande fotos o sí? No. Otras. ¿Ya? Entonces... Ah, otras. Estoy dando otras. O sea, claro, porque mientras... Miren lo que hacen estos hombres. Buscan pelearse contigo con cualquier pretexto. Buscan pelearse. O sea, por cualquier cosita se hacen los interesantes y te dejan de hablar y te dicen, sí, porque tú no me has contestado. Sí, porque tú hoy día no me has dado afecto. Ya, sí. Sí, porque hoy día tú me tratas mal. Sí, porque tú no me tomas en cuenta. Yo me siento solo, abandonado. Y pum, y te cuelgas. Ya, sí, sí, sí. Y lo hacen tirando jueves o tirando viernes. Para chatear con otra, ¿no? Y entonces se hacen los ofendidos y empiezan a sentir a ti mal. Entonces lo que hacen es mentira, mentira, porque lo que hacen es entran al WhatsApp y comienzan a chatear. Y bueno, acá pues en Alcides, este, se la dio de mi almirante, ¿no? De mi almirante, ya, ya no te quiero como amigo, ya, yo me has desilusionado, Alcides. No me puedes hacer eso a mi amiga, ¿ok? Así de simple, pero yo se lo atardé. Ya no te quiero, Alcides. Ya no te quiero, ya no te quiero. Ya no te quiero para mi amiga. Entonces resulta que este fulano, mucoso, mucoso de miércoles, se pone pues a chatear ahí, ¿no? Entonces, cuidado con Alcides. Entonces los Alcides en general es una broma, ¿no? Entonces, cuando menos te das cuenta, está gileando con otra chica, con dos, con tres ventanas para poder sentirse rico y papacito. O sea, si quiere sentirse rico y papacito, porque no le basta a la novia tan guapa que tiene, porque él tiene el complejo de feo o tiene un ego problemático, entonces siempre está jugando en algún lado y quiere y venga acá, venga el semillero, venga otra. El ganado. El ganado. Entonces, varón que me estás escuchando, prepárate para cuando Saturno visite tu signo. Ay, no. No sé qué signo eres, pero prepárate con, cuidado con Saturno y Quirón, porque yo estoy hablando absolutamente en serio. Los Brian. ¿Y quién es Brian? No sé. Escúchame, y las mujeres que empiezan a chatear con varios a la vez también. Ah, también, eso lo vamos a ver en el otro, en Cómo van ellas. Pero dice, pero dale crédito, Rosa María. ¿Qué le voy a dar crédito? Pobre ser. ¿Qué dice acá? ¿Cómo le voy a dar? No, pero si me estoy diciendo lo que le ha hecho a la pobre chica, ¿no? Aparte que este molcoso tiene ni 30 años. Entonces, dale crédito, no sé. Ya estuve en Alcides, pero ya fue eterato. Ya estuve en Alcides. Mira, mamita, lo que se hace es, y la chica guapa que me está viendo, le digo lo siguiente, como siempre le digo a las chicas lindas, una mujer hermosa, buena, inteligente, no hace match en la foto, ¿me entiendes? Tú no puedes ir en la foto con un cacaseno, débil emocional, una persona que no te ama, que no te valora, que no te mira bien, que por detrás te clave el cuñal, no va, no combina, y tarde o temprano el universo lo va a cortar. Ay, que Dios te oiga. Entonces, mujer de poca fe, a ver si te sanas con el libro. Hombres que solo logran amar una vez en la vida. Uf, qué fuerte. ¿Lo has visto? ¿Te ha pasado? Sí. ¿A quién conoces? ¿Tienes algún amigo que solo se ha templado una vez en la vida? Sí. ¿Quién? Cuéntanos. Bueno, pero por lo menos es lo que me dijo. Bueno, yo te voy a contar. Esa historia fue bien bonita. El señor ya no debe estar en este plano. Pero puede pasar. Escúchame, este es un señor, yo vivía en La Molina en esa época, y un día estaba haciendo unas compras y tomé un servicio de taxi. Pero me iba lejos, bastante lentejos de Lima a escribir. Y el señor se puso a conversar conmigo, el señor encantador, se parecía al señor de los magníficos. ¿Te acuerdas a Alcanoso? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Aníbal. Se parecía a Aníbal, sí. Y me comenzó a contar de que él tenía tres hijos, de que su esposa había fallecido a los 32 años, de que él era viudo hacía 14 años, y que entonces no había querido volverse a casar ni a estar con nadie. Pero me contó una historia bien bonita de sus sentimientos, y bueno, se respeta, se respeta. Ese señor tenía derecho de elegir estar solo, pero sí es importante que si te pasa eso, no tienes derecho de que si es estos son tus sentimientos, no puedes hacerle querer a otra persona que sí tiene sentimientos diferentes. Eso no lo hagas porque eso es maldad. Bueno, hay de todo en el camino del señor. También hay hombres que le pasa mucho, por ejemplo, a los viudos, ¿no? Le pasa mucho a los viudos. Hay viudos que viudaron joven y que nunca más. O sea, fue su esposa y nunca más. Y eso es una decisión, y bueno, es una situación bonita, romántica, pero bueno, existen. Dicen acá, hombres que solo amarán a la mujer que su madre apruebe. Los mamitis. ¿Te ha tocado mamitis? Hombres que solo amarán a la mujer que su madre apruebe. O sea, la mamá es el jurado. La mamá te tiene que decir va o no va. Bueno, ¿te ha tocado alguno de esos? A mí no. A ver, ¿qué? O de tus amigos. No. Les ha tocado algún chico que la suegra era Lili. Dice acá. Dice Caterin Mejía Uribe. Caterin. Bueno, hay varones que tienen una relación patológica con su mamá y entonces a la mamá ninguna novia le parece. Ah, bueno. Ninguna novia le parece. Qué verdad, porque generalmente fueron señoras viudas. Mi mamá dice ahí. Fina. No, pero estamos hablando de Iván Melgar. ¿Ganó Melgar? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ganó Melgar? ¡Qué bueno! Qué bueno que Iván Melgar. Se lo dije por choco, pero no tengo ni idea ni quién es Melgar ni nada. No sé, ¿ah? No tengo idea ni quién es Melgar ni nada. No sé, no sé. Pregúntame. Tendría que saber el signo del equipo. Tendría que saber la hora del partido y ni nada. Ay, no, no. Estaba estorbando acá, Camila. Uy, mi suegra me dijo, solo te pido, aléjate de mi hijo. Uy, mi suegra me dijo, solo te pido, aléjate de mi hijo. Bueno, escúchenme bien. Ya, pero acá el tema no es la suegra. El tema es él. El tema es él. Que son estos varones que tienen una idolatría a su madre y no pueden tomar decisiones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, algunos están casados y están con una mujer que les eligió la madre. Les eligió la madre y tienen amante. Y algunos están con una mujer que les eligió la madre porque les eligió porque el matrimonio convenía. Ah, bueno. Porque económicamente era importante o la posición era importante. Claro. Entonces, hasta que se muere la madre, no se van a liberar. Ah, no. Sí, súper fuerte. Claro, porque otra cosa es que tú como mamá digas, oye, ¿sabes qué cosa, mi amor? O sea, siento que esta chica no te está sumando. Pero estamos hablando de varones que se van a regir en base y tienen un miedo patológico a desagradar a su mamá. Y entonces, cuidado varones, porque ahí van a tener que ir a terapia y a muchas chicas les puede tocar. O sea, ponen hombres que se enamoran e ilusionan todo el tiempo. ¿Hombres de qué? Que se enamoran todo el tiempo. ¿Cómo llamamos a esos? Se enamoran todo el tiempo. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. O sea, ¿no te ha tocado algún amigo que te dice que está enamorado todas las semanas? Sí, claro. De diferentes personas. Sí, sí. Que está enamorado siempre. Siempre está enamorado. Siempre está enamorado, pero está enamorado de cuatro a la vez. De cuatro a la vez. Cuatro a la vez. Dice acá, dice el príncipe Carlos de Gales a lo de la mamá. Bueno. Cuatro, cinco. Aman a todas. Claro. Las ama a todas. Las ama a todas. Las ama a todas. Esos que se enamoran a cada rato son los que no tienen carisma, pues. Son los que no tienen carisma, porque como no ligan, no les dicen que sí. No, pero yo sí conozco gente que sí tiene carisma, que ligan. Y son gileros. Gilerazos, llaman a todas. Sí, pero llaman a todas porque tienen un problema con la mitomanía. ¿Cómo vas a reconocer a un hombre mitómano? Hay de dos tipos, ¿eh? Hay dos tipos. Hay dos tipos, sí. Está, el más peligroso de detectar es el calladito. El más peligroso de detectar es el correctito. El correctito, porque pueden ser hombres de cuello, corbata, o pueden ser hombres de ropa deportiva, que son muy educados, que son muy reservados, que aparentemente chambean bien, perfecto. Pero este tipo de hombres lo que hacen es, vuelvo a repetir, tienen un lenguaje corporal manipulador, porque van teniendo un samillero, un samillero de sirvientas. Son sus sirvientas y las sirvientas. Son sus geishas. Que son chicas que gilean. Son chicas que tienen unas, a veces chaparon con alguna de ellas, tuvieron una intimidad con alguna de ellas, luego desaparecieron. Claro, claro. Pero siempre a todas les guardan un pequeño recuerdo. Y son como, así como las secretarias que tuvo Vizcarra. Entonces, son así estas mujeres en el sentido de los serviles. Me refiero a los serviles. Y siempre van a tener un harén de mujeres serviles para situaciones corruptas. De cualquier tipo. De dinero, de información, etcétera. Porque hay mujeres que lamentablemente se conforman con migajas. Con migajas de que les digan, ay, qué linda eres. Basta. Hay chicas que solamente con que las traten bonito van a ser serviles y van a hacer favores a hombres manipuladores, mitómanos, crueles y corruptos. Te lo digo, ¿ah? Porque yo lo he visto, buf, a morir. ¿Qué? Por supuesto, por supuesto. Hay hombres que van a utilizar el gancho, el trato, el sexapil, o se van a poner guapos y van a dar regalitos. Sí, mi amor, te doy un regalo. Mira, me fui a Europa y te traje. Para pedir un favorcito. Exacto, para pedir un favorcito o para cualquier situación absurda. Fiu, fiu, fiu. Entonces, esos hombres, tengan chicas, mucho cuidado. Los calladitos son los más complicados porque son muy sorprendidos. Son muy sutiles en mi lenguaje no verbal, ¿no? Son personas que te miran fijamente, te sonríen y te hacen un... No es un piropo muy fuerte, sino te dicen, ay, tú siempre tienes tan buen gusto, ¿no? O sea, son cosas muy sutiles. ¡Qué miedo! Muy sutiles, pero claro, son manipuladores. O te dicen, ah, este, mira, no sé, yo noté que te gustaba este libro y mira, lo tienes, acá me lo encontré, toma, te gusta, léelo, ¿no? Pero te lo dan en ese tono, no te lo dan en un tono eufórico. Oye, mira, este libro es para ti, como si lo es el filero. Eso se lo hacen así, se hacen los mongos y... Pero los mongos no tienen un pelo. Son re manipuladores. Entonces, chicas, yo creo que voy a poner mi escuela, mi escuela. O sea, estoy convencida. Pucha, ¿cómo te vas a poner tu escuela? ¿Te da en serio? Bueno, vas a tener que ir más adelante a la conferencia. Yo voy a elegir de todas maneras. ¿Quién gana en Colombia de qué? No entiendo. Ahorita no me preguntes. A veces por semana tengo que ir. Anda, tómate una cerveza y no molestes. Dice acá, hombres que se dicen dueños de una mujer. Me mato. Los controladores. Estos novios que te dicen... Soy tu dueño. ¿A quién puedes ver? ¿A quién no puedes ver? Que te dicen que cómo te tienes que vestir. No, tú. Que no le hables a tus amigas X. Que no le hables... ¿Te ha tocado? No creo, porque tú con el genio que tienes... ¿Te ha tocado un loquito así? Me ha tocado. Me ha tocado a Chibola, que era mucho mayor que yo. Y olvídate, pues me tenía... Me ha tocado dos veces. Dos veces me ha tocado a ese tipo de hombres. Uno, el que te conté. Ya. Que tuve que ir a terapia. Ya. Aunque no podía separarme de esa situación. Era muy... Fue muy difícil. Y más Chibola a otro. Que era mucho mayor que yo. Que ni siquiera quería que hablara mucho con mis hermanos. Ya. Y sí. Y un maltrato psicológico alucinante. Y te hacen sentir de ese tamaño. O sea, te hacen sentir como si fueras nada. Cualquier cosa. Y es más, te hacen sentir como que si ellos te abandonan, tú nunca vas a encontrar a nadie que te quiera. Por supuesto. Es alucinante. Pero escúchame bien. Si ese es el caso de que tienes un hombre controlador, que te dice que te lo llegaste, y que te trata de manipular y todo. Hasta huele tu ropa. Yo lo que te tengo que decir, que son celotipis, tienen celotipia. Consejo, tú tienes que contar a tu familia lo que está pasando. Sí. Porque puedes acabar metida, partida en pedazos de una maleta. Totalmente. Porque puedes ser un asesino, ¿no? Totalmente. Puedes ser un asesino. Entonces, y ahora, hay una categoría nueva que no está en el libro, porque este libro salió en el 2011. Voy a aumentar tres categorías. Ya. Hay más. Por supuesto que hay más, Joana, porque estamos en tiempos modernos. Están los hombres, los hombres, escúchame, que actualmente están optando por tener dos parejas, una en Perú y una en el extranjero. ¿Y cómo hacen? Tienen dos parejas. Claro, viajan, porque son los hombres que están en business. Ay, ya. Ya. Pero tienen dos relaciones paralelas. Ya. Pero la relación paralela siempre está en viajes. O sea, conozco gente que trabaja en minas, perdonen, chicos, ya conozco, no todos. Así como está la pichanga que salió, ya sabes, en la empaia. Ahora han aumentado en consultorio los casos en los que son estos hombres que viajan un mes. Claro, claro. Y luego vienen 20 días. Ya. Resulta que cuando la esposa se entera, tienen hijos y familia en provincia o en el extranjero. Tienen la familia ya armada. Ya armada, completa. Es doble vida. Obviamente tienen que tener más poder adquisitivo. Claro. Pero ese es un tipo de hombre que no va a romper su matrimonio porque le da vergüenza por los hijos. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que te enteras cuando se van a morir o cuando se murieron. Y se aparecen en el velorio los hijos, los hijos de la otra relación. Entonces nunca abren los ojos, chicas. Nunca pueden confiar exactamente en todo. Tienen que abrir los ojos y darse cuenta. ¿Por qué lo hacen? Por egoístas. Porque no tienen el valor de romper una relación. Porque realmente se sienten cómodos con la nueva persona. Porque de repente se casaron muy jovencitos. Y porque sienten que metieron la pata y tienen que tener una responsabilidad. Y son cobardes para asumir un fracaso matrimonial socialmente. ¿Ok? Existe. ¿Ok? Dice ahora. También hay otro tipo de hombres ahora que son bastante interesantes. Que son los chicos que te aman y te gilean bien bonito. Pero como son adictos a las nuevas tecnologías, adictos al videojuego, adictos al PlayStation, adictos al anime, adictos a todo este tema coreano, son estos chicos, los millennials, que no saben gilear. ¿Y cómo son los chicos que no gilean? O de bailas, o de flaca, o salir normal, Normal. Los normal, que son estos chicos que no saben hablar. Esta generación, esta generación que no sabe hablar. A lo que es lo que te metió cara y que tipo, ¿qué? Bueno, esta generación que no sabe gilear, ¿no? Son monosilábicos. Y se entusiasman sexualmente con la chica, le dicen unas cosas bonitas, se la llevan a la cama, pero como son unas personas que tienen una adicción tecnológica, todo el día paran en el PlayStation a los tres meses de relación. Entonces la novia se saca los pelos. No me tomes atención. Deja el maldito play. Te odio, te odio. Claro. Pero se han enamorado de un millennial que tiene una evasión de la realidad. O en todo caso, que dicen, bueno, va en la Champions, todo el campeonato. Dice acá, Lucho González. Dice acá, dicen los millennials limeños. No, 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 mamita, te has equivocado. Los millennials están desde el extranjero, del mundo entero. Ok, ok. Entonces te va a pasar eso. ¿Qué hacer? Tú no puedes estar con un chico que no sepa conversar. ¿Qué haces con un chico que todo el día está en el PlayStation? Yo conozco chicas que se han vuelto gamers. O sea, para que les den caso, les den bola. Me mato. Su migaja de afecto. Ay, si no. Ya, y todo el día tragan pizza y van a comiendo pollo frito. No, no, ¿qué haces? Sedentarios, ok. Así que mamá que me está viendo este live es muy instructivo. El conejo malo es influencia. Bueno, ese desastre. Luego tenemos una tercera, una tercera categoría. Una tercera categoría. ¿Qué cosa dice acá? Mono. No veo. Monosilábico. Claro, que no se habla. Hola, sí, no. Y luego tenemos una tercera, una última categoría. ¿Cuál, por favor? El circunspecto. ¿Por qué te ríes? Yo sé, me da risa como decir las cosas. Bueno, ya, ¿cómo les digo? Nunca te ha tocado un chico, nunca, hay película, hay una película que les recomiendo un montón, chicas. ¿Cuál? Una película del año 92. ¿Ya? Que se llama, es con, ah, bueno, ahorita te digo, es una película francesa, de NASA, buenasa, ahorita te digo, ahorita te digo. ¿Es un circunspecto? No, es una persona que no se da a conocer. ¿Ya? Porque, parece un filósofo atormentado, ¿me entiendes? Se ve un hombre metido para adentro, y que se la da, pues, de jeroglífico, ¿no? ¿Quién? Se la da de jeroglífico, ahorita te digo, ahorita te dime. Este, Un corazón en invierno, es la película, del año 92. Suma una película con Emmanuel Baird, y el que fue su esposo, Daniel Autel, es buenasa la película, es una película francesa, que yo se las recomiendo. Y está en, la debes conseguir en polvos rosados por ahí, de pronto, mira, Daniel Autel fue esposo de Emmanuel Baird, y Emmanuel Baird trabajó en alguna oportunidad con Tom Cruise, en una de las, este, de Misión Imposible, fue una súper pareja, ellos grabaron Un corazón en invierno, en el año 92 salió la película, ella era una violinista. ¡Ay, yo creo que la he visto! Buenasa, buenasa, es una muy buena película de lenguaje no verbal. Ella era una violinista. Claro, sí. Era uno que era como, ya, atormentado. Atormentado. Y bueno, luego sacaron una mujer infiel, cuando ya estaban divorciados, volvieron a hacer la película, y lo casas a esa pareja, bueno, miren, yo miro buen cine, pues, porque cómo los ayudo, si no me preparo, porque tienen cada cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El circunspecto, o en pocas palabras, el introvertido fóbico, podemos llamarlo introvertido fóbico, atormentado, monosilábico, fóbico social, puede tener alguna patología, de hecho, de hecho, la tienen. Son esas personas que tienen serios problemas para expresar sus sentimientos, pero serios y severos, y van a tratar de expresar sus sentimientos a nivel no verbal. A nivel no verbal, de pronto te ponen una carita feliz, o de pronto, te pueden decir, ah, pero te llevo a tu casa, ¿no? Lo máximo que te pueden decir, ah, lo máximo, o sea, es así, o también son personas que en el lenguaje no verbal demuestran interés, pero nunca van a expresar sentimientos, y siempre van a tener una doble personalidad, porque la personalidad que tienen es virtual, tienen la personalidad digital, ¿no? Es lo caso. Que ahora aprima, pero el circunspecto lo hace en el fondo, porque tiene miedo al rechazo, tiene un miedo increíble al rechazo, a que lo choteen, entonces, como tiene miedo al rechazo y al que lo choteen, él va a tratar de ser libre emocionalmente de manera online, dice acá que soy lo máximo, me dice, ¿quién me dice? Carito, gracias, Cholita, gracias, ¿no? Varones, ¿dónde están? ¿Se han muerto? ¿Qué están? ¿Dónde están? ¿Dónde están aterrados? ¿Dónde están aterrados? Sí, yo me las sé todas, ¿no? Qué barbaridad, pero estoy aquí para ayudarlos, no para dañarlos, varones, estoy aquí porque los aprecio, porque quiero que sean felices, porque quiero que hice acá, ¿qué tipo de hombre es aquel que se dice, yo siempre ignoro a la más bonita, porque sé que de esa manera me hará caso? Un imbécil, es un imbécil, así de simple, ese hombre está usando una estrategia, mira, escúchame bien lo que te voy a decir, qué aburrido, escúchame bien lo que te voy a decir, te hablan dos bonitas, ¿ok? Con mucha honra, a nosotras, pero para mí me va a pasar una cosa a eso, o sea, aquel hombre que se la da de rico, y que ignora a la bonita, porque se jura el papi, y lo hace por control, es un hombre que tiene un alma pequeñita, que tiene un cerebro pequeñito, que no es culto, que es un pobre de espíritu, y ¿sabes lo que hacemos mujeres bonitas de verdad? No le hacemos caso, nos da lástima, nos da lástima, y tampoco le prestaría atención, porque diría, Dios mío, qué flojera, que se pague su terapia y vuelvan a hacer, qué flojera, porque la vida es un regalo, y Dios no nos puso la vida, para estar pendiente de cacacianos apocalípticos, que nos roban paz, y que se la dan de estrategias patológicas, patológicas, para dominar y controlar, y a tu, sin pelos en la lengua, directo al punto, por supuesto, corazón, por supuesto, Sí, no, ¿no? Bueno, palabras finales, querida Johanna, en este live, porque los hombres están golpeados, cuéntame. No, nada, o sea, creo que finalmente es un live que va para tanto para hombres como para mujeres, y lo mismo va a pasar con el Christian, porque trata de parejas y de relaciones, ¿no? Y en todo caso, yo lo que saco de todo esto, es que, wow, o sea, ya hemos hablado, o sea, no recibir esas migajas de amor, ¿no? O sea, si no realmente, para empezar a saber bien qué es lo que quieres, ¿no? Eso para empezar, y también lo que no quieres, sobre todo. Por supuesto, quieres ver estas preguntas, vas a morir. Leti dice, si consigo un amor pronto, y si viajará mi ex a verme, wow. Si consigo un nuevo amor pronto. O sea, mira, mira su pregunta, Leti, no pones tu día, bueno, pones tu día, pero no pones la hora, mira Leti, conseguir un amor nuevo no es como comprar pan, ¿no? Que quieres que llegue el pan y te toque la puerta, el amor solo ocurre, y es algo que te tienes que encontrar, pero básicamente tienes que tener admiración emocional, ok. Wow. Mira, me dice Adela Luna, me llamo Flora Cabero, nací el 22 de 9 del 66 a las 7 y media, vivo en Lima, en Nueva York, no me invitan ni el té, ¿será por los astros retrógrados o puede ser porque tu casa? A ver, dos cosas chicas y varones que me están viendo. Tienen que tratar de mejorar el lenguaje no verbal, aprendan a arreglarse, chicas que me están viendo, nada les cuesta llevar un corcito de maquillaje, así como son tromes usando el teléfono, un cursito de arreglo personal, no puedes salir con tu moño de mercados, también yo puedo entender que te vayas con tu moño de mercado a comprar, tú vas a conocer al amor a tu vida en el velorio, en la panadería, entonces siempre regia, nunca en regia, y ya, y otro detalle, fíjate bien la actitud, cómo está tu columna, cómo miras, qué está pasando, fíjate bien, no te achoches, hay chicas que son, miren, miren, Joana, qué regia está, o sea, siempre, siempre bien dispuesta, arreglada, entonces como te ven, te tratan, ¿no? Trata bien de estar, sobre todo, bien puesta y muy amable, trata de ser muy amable. Me dice Silvia María, bueno, eso del cumpleaños no es motivo de live, se los diré en el live del martes, entonces, para cerrar este live, quiero decirles a los varones, que ustedes han venido a este mundo, para honrar el hecho de ser caballeros, nunca se avergüencen varones que me están viendo, del hecho de ser buenas personas, o decir lo que sienten, nunca, nunca se sientan mal de ser hombres limpios, porque finalmente esos son los que se merecen un bonito, hogar y una bonita pareja, nunca imites a un imbécil, nunca imites a esos amigos que se juran robocop, que te cuentan en el gimnasio, o con quién se meten, y si tienen una lista, ¿no? Y si tú que me estás viendo, eres fiel, realmente un abrazo, un cariño, y si tú fuiste infiel y te equivocaste, y ahora estás por el camino del bien, te felicito, porque te has podido equivocar, y también te quiero decir, aquellos varones que en el fondo se han sentido maltratados, y que me dicen Rosa María, las mujeres son peores, bueno, pues no hay de todo, porque también hay chicas enviadas por el camino del mal, entonces, si te topas con una buena mujer, no hagas de todo para perderla, yo te pregunto, para cerrar, yo en la sanidad, ¿qué tendría que hacer un hombre, en general, para perder una buena mujer? ¿Qué hace que un hombre pierda una buena mujer? ¿Qué opinas? De hecho, no ser sincero, ¿no? De hecho, mentir, deshonesto, deshonesto, ¿qué más? Eso es infidelidad, pero ¿qué más? Corrupto, ¿qué más? Ya empezaste con dardos, al inicio de la relación, ¿cómo lo vas dejando de querer? ¿Qué hace para que lo puedas dejar de querer? Wow, qué difícil. Eso, que no seas sincero, o sea, que me floree, que me termee, me diga cosas, este, que te quiere ilusionar, que te venda piropos, que te venda piropos, que te venda piropos, y una vez que estás en la relación, ya estando en la relación, ¿qué hace que deje a querer? No respetar mis espacios. A ver, yo os voy a dar una lista. Una mujer se desenamora cuando además de notarte no sincero, te nota una persona que es desatenta, desatenta, que no sabe escuchar. Una cosa que siempre digo, uno se tiene que quedar con aquella persona con la que puede conversar toda la vida. Uno se desenamora cuando alguien no tiene la capacidad, no tiene que ser igual a ti, pero no tiene la capacidad de entender un mal momento que pases. Cuando una persona pasa por encima de tus dolores, pasa por encima de una preocupación y solo piensa en sí mismo. En sí mismo, claro, egoísta, ¿no? Totalmente egoísta. Y es como que pierdes la admiración en la persona. Y cuando ya dejas de admirar, cuando se burla de tus valores o de repente tú eres de rezar y se burla de que rezas. Entonces son ese tipo de cosas y sobre todo, varones, que les voy a decir, les voy a decir algo. No inventen pretextos psicológicos porque muchos hombres cuando tienen este deseo cazador hormonal, ponen en un vasito 500 defectos que la chica no tiene. Pero ustedes se los inventan, no digo todos, digo un porcentaje elevado, se los inventan para comenzar con las andadas. Entonces, así como ustedes inventan esos pretextos psicológicos para ser infiel porque se aburrieron o porque quieren variedad sexual y no tienen el valor de decirlo a la cara, el universo también va a inventar un vasito con todos los planetas kármicos que te mereces para enseñarte a ser un hombre de verdad. No fuiste creado para ser miserable, ni hombre ni mujer, ¿ok? Entonces, ¿dónde pueden encontrar el libro? Lo pueden encontrar en todas las librerías, lo pueden encontrar en audiolibro grabado por mi voz. Si eres un varón que tiene problemas de concentración, bájate en la aplicación Storytel y te vas manejando o te vas en el metropolitano y vas escuchando con mi voz grabado como aman ellos. Pronto, un live importante, ¿ok? Y este martes vamos a tener otro live, pero ya astral. Entonces, ya Joana y yo nos tenemos que quedar chismeando a ver qué pasa con Castillo hoy día. ¿no? En la tardecita. Y muchas gracias a Joana San Miguel. ¿Tienes show? Cuéntales, ¿dónde te vas? Ah, sí, estoy haciendo este sábado a Chiclayo con el show hasta que la TN nos separe con Carlin. ¿Dónde más vas a estar? ¿Cuándo? ¿Este sábado? ¿Qué cae? ¿Qué día es? No, ay, no sé. El siguiente sábado te suena loca. ¿Qué día es tu show? Pues, ¿a qué hora? Lo más importante es que desde este 2 de julio empezamos la temporada hasta que la TN nos separe ya en Lima. Estamos en el Teatro Peruano-Japonés. Las entradas están en Teleticket. Solamente vamos a ir sábados y domingos de julio y ahí... Yo les voy a contar. Yo fui al show y de verdad, yo fui al show con mi marcha. Yo les voy a decir algo. Me ahogué de risa. Se me salían los mocos. En serio, una de mis amigas, yo les dije a todas mis amigas, les voy a contar algo en serio. Ponte pañales. No, yo les dije a todas mis amigas, pónganse tu ahí, gente. ¿Te estoy diciendo? ¿En serio? Sí. ¿No te estoy diciendo? Yo les dije a mis amigas, pónganse tu ahí, porque se van a orinar y te lo juro que una, no voy a decir quién de mis amigas, se fue y se fue. Se fue. Se le salían los orines y se volvieron la risa. Entonces, vayan a ver hasta que la tele no se pare, lleven a su mamá. Lleva a tu apocalíptico. Lleva a tu apocalíptica. Lleva a tu apocalíptica. Porque, ¿sabes qué? Hablamos justamente de todas estas cosas. Además que la dupla que hace con Carlin, que es un besote grande a mi Carlin, el dúo es, aparte que ella no nació, luna en aria, pues va con todo. Entonces, dice acá, son unas reinas. ¿Quién dice eso? Lucero. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Varones, algo que decir, nos odian. Quiero leer algunos comentarios masculinos. Varones, están ahí. Chicos, señora San Miguel, me encanta su voz y manera de ser. Gracias. De reír. César, San Miguel, ¿quién es? Eso soy un emoji. Dice acá, algún otro comentario de algún varón que dice, a ver, a ver, algún comentario de varón, no me voy a hasta leerlos, ¿ah? Son bellísimas, pero más que eso, otras cosas. Gracias. De lo que pensamos, de lo que pensamos. Dices acá, Jorge. Para saber, ¿qué le pareció? Dice acá, varones, ahí te dice Luis, Luis. Son una reina, pero sin rey. Gracias, bendiciones. Son una reina, pero ¿qué? Sin rey. Papito, para postular al rey nuestro, o sea, imagínate, hay proceso de admisión y no entran los plajeros. Ok. No entran los bestias. Ok, desde acá. Muchas gracias. Ok, un beso grande, chispitas de luz y nos vemos pronto. Ok, dice acá, dice que es alguno, dice acá. Murieron. Murieron. Ok, postular al rey, postular al rey, a ver si llegas, ok. Besito, chau, chau. Chau. Chau.